Este mensaje, titulado Apartando la mirada hacia Jesús, fue predicado por el hermano William Marion Branagh el día 29 de diciembre de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias George, Becky y hermana Ungren por ese buen canto. Eso es cierto, todo cambia cuando Jesús viene. Él echa fuera la oscuridad y esparce la luz y estamos agradecidos por eso. Esa es la primera vez que Becky toca aquí en la iglesia. Un canto tan apropiado. Llegó Jesús. Así que estamos agradecidos de estar aquí nuevamente esta noche y tan agradecidos por la su fina asistencia esta mañana. Y ahora, esta noche, tengo un tema sobre el cual quiero hablar en unos momentos. Pero antes de eso, tengo algunos anuncios que hacer. Y estoy un poquito ronco. Creo que es por hablar de más. Yo prediqué un largo rato. Pero cuando grabo estas cintas de una o dos horas, y cuando regreso aquí, es porque estoy grabando eso para enviarlas alrededor del mundo. Así que les agradezco por ser tan pacientes con nosotros esta mañana. Y ahora, hay algunas cosas de las que me gustaría hacer mención aquí mismo. Eso es que me gustaría en primer lugar preguntar a la iglesia algo que he hecho. Y yo quiero preguntar si puedo cambiar eso esta noche. No estamos, yo no hago votos de Año Nuevo. Entonces estoy, tenemos que irnos a casa mañana. Así que, no vamos a estar aquí para el Año Nuevo, pero nos estaremos acordando de ustedes. Y creo que va a haber una reunión aquí, la noche de Año Nuevo. Sí, correcto, un servicio de vigilia como siempre lo tienen en la noche de Año Nuevo. Nos gustaría quedarnos, pero entonces no podríamos regresar a tiempo para que los niños vayan a la escuela. Y mi esposa tiene que lavarle su ropa. Ustedes saben cómo es eso. Así que quiero agradecerle a cada uno de ustedes por las cosas buenas que hicieron por nosotros durante la Navidad. Y ustedes mujeres que fueron allá y pusieron alimentos en la casa. Y cosas para nosotros, que cuando llegamos allí, allí ya habían cosas cocinadas y estaban listas para comérselas. Yo ciertamente les doy gracias por eso. Que Dios los bendiga siempre. Y a la iglesia por la tarjetita para que yo pudiera ir allí y consiguiera algo de ropa, si yo quisiera, para un traje. Me dan un traje cada año. Y algunos bondadosos amigos míos acaban de conseguirme un traje. Así que yo pienso, si está bien, necesito algunas otras cosas como camisas y camisetas y cosas. Yo quisiera tomar el dinero para eso, si está bien con la iglesia. Necesito eso más que lo que necesito, el traje, por ahora. Y ahora, este joven que acaba de cantar para nosotros, el hermano George Smith, de allá de Tucson. Hemos estado yendo a su iglesia allá, la iglesia bautista del Nuevo Testamento. Su padre es un misionero. Creo que él tiene como siete iglesias allá en México. Y ciertamente hay gente muy buena allí. Y su padre y madre, y todos ellos, son gente buena. Y George es un joven muy bueno. Yo solo siento que no nos diera unas palabras de testimonio antes de sentarse, de la gracia salvadora de Cristo en su vida. Y ahora, los mensajes, no hace mucho yo prometí aquí, que los mensajes, antes de que saliera a las reuniones, que vendría aquí y los grabaría primero y miría. Eso fue por causa de hacer llegar las cintas a la gente. Entonces, yo vendría aquí y grabaría un mensaje y luego saldría y lo predicaría. Eso daría a la gente una oportunidad, a los que graban las cintas, de preparar las cintas y llevarla con nosotros. Ahora estoy listo por salir en una gran gira evangelística, así que no, no voy a poder hacer eso de ahora en adelante, ¿ven? Y el que graba las cintas, tendrá que grabarlas a medida que seguimos adelante. Y pienso, después de todo, ¿no van a tener una reunión sobre las cintas esta semana? O una cosa u otra sobre algo sobre las cintas esta semana. De todos modos, creo que el hermano Sothman está aquí y él representa al hermano Maguire. No sé si él está aquí o no. Creo que el hermano Fred está aquí. Alguien dijo que él estaba aquí. Y él, creo que van a tener una reunión esta semana, quizás mañana por la noche, o en algún tiempo, acerca de las cintas. Estábamos hablando sobre eso la otra noche, ahí en el cuarto. Creo que ya es tiempo que ellos tomen y hagan preparativos al respecto. Así que, de ahora en adelante, probablemente solo predique, allá en las reuniones, mensajes que no he tocado aquí, en el tabernáculo. Y ahora, quiero agradecerle a Dios por ese testimonio del hermano Blair. Sucede que el hermano Blair y la hermana Blair están sentados aquí mismo, esta noche, sentados aquí mismo, delante de nosotros, la que tuvo el niñito. Recuerdo cuando el Señor me dijo, cuando el hermano Blair se rompió todo, llorando. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, cuando él estaba, el hermano Blair estaba muy quebrantado, llorando. Y su muchachito había sido golpeado en la cara así, al volcarse un automóvil, y estaba muy mal. Pero mientras yo estaba orando, vi al muchachito bien. Y el hermano Blair, por supuesto, me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿es esto así dice el Señor? Yo dije, hermano Blair, eso es, así dice el Señor. Y el hermano Blair está aquí, esta noche, y estamos ciertamente agradecidos de tener al hermano Blair con nosotros. Y él ha estado sufriendo de un pequeño problema de nerviosidad. Y Sataná le dio un gran golpe, no hace mucho, tratando de hacer que no me creyera. Y mientras Satanás estaba haciendo eso, el Señor vino y se lo reveló a él, y se lo dijo. Para librarlo de eso, antes que llegara el momento para esto. Y el hermano Blair es un buen hombre, y quiero que ustedes se acuerden de él. Él es un poco vacilante entre opiniones sobre qué hacer. Él no sabe cómo actuar. Y confío, hermano Blair, que Dios, usted es un gran siervo de Cristo, y él tiene bastante que darle para que usted lo haga, porque las luces se están oscureciendo. ¿Estuvo usted aquí esta mañana? Bien, eso está muy bien. Ahora, supongo que la próxima vez que los vea, será quizás un poco en la primavera. Y para entonces, quizás sabremos si vamos a tener o no las reuniones aquí en Jeffersonville durante el tiempo en que debería haber estado en Noruega y en los países escandinavos. Ahora, antes de que tomemos un texto. Porque vamos a tener una línea de oración, y muchos están parados en los cuartos y alrededor de las paredes y demás. Y yo sé, es muy difícil para ustedes, y yo mismo he estado de pie muchas veces. Y hace un rato pasé por aquí, trayendo a mi esposa, y noté a la gente alrededor de las puertas. Y pensé, ¿quién dice que el Evangelio todavía no es la cosa más atractiva que hay en el mundo? Seguro que lo es, lo es. Eso atrae a aquellos que están interesados en él. Aquellos que no están interesados, por supuesto, a ellos no. A ellos no será así. Pero Jesús, si fuera y dijo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuán cierto es eso. Cuando llego aquí, hay tanto que decir, y tengo que anotar lo que voy a decir aquí por un rato. Oye, hay tanto que decir, que a uno se le olvida lo que va a decir. Ahora, entiendo que el padre del hermano Ongren fue bautizado esta mañana en el nombre de Jesucristo. Y si la hermana Ongren y ellos están aquí, estoy seguro que esa es una gran cosa para ellos, porque esa ha sido su constante oración por muchos años. Y hermano Ongren, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga ricamente, mi hermano. Y si eso no es correcto, Dios me hará responder por eso en el día del juicio. ¿Ven? Yo sé que es correcto. Yo aceptaré la culpa de eso. Eso es exactamente correcto, porque es la verdad. Usted dice, ¿hay alguna diferencia? La había para Pablo. Ellos preguntaron cómo habían sido bautizados. Ellos dijeron que ya habían sido bautizados por Juan, el hombre que bautizó a Jesús. Pablo dijo que ellos tenían que venir y ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y ninguna persona en la Biblia fue alguna vez bautizada en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna persona fue alguna vez bautizada así hasta la organización de la Iglesia Católica en la Unicea, en el Concilio Naoseico en la Unicea Roma. Allí es donde la primera persona fue alguna vez bautizada usando los títulos. Un hombre me dijo el otro día, yo dije, bueno, si el Señor Jesús, ese es su nombre. Él dijo, bueno, dije yo, si un hombre viene a usted, él dijo, no creo que haya diferencia. Lo atrapé en su propia doctrina. Yo dije, si un hombre viene a usted y dice, soy bautizado en el nombre de la Rosa de Sarón, el hilo del valle y la estrella de la mañana, ¿diría usted amen a eso? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría usted de nuevo? Él dijo, sí, señor. Yo dije, ¿cómo lo bautizaría usted? Él dijo, yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo dije, de esa manera lo bautizaría yo, sí, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, ahora Rosa de Sarón, hilo del valle y estrella de la mañana, no son nombres. Él dijo, eso es correcto, son títulos. Yo dije, también lo son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo lo bautizaría en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, exactamente. Así que yo digo, y él lo entendió. Era el hermano Joseph Mattson-Bosé de Chicago, el hermano Joseph Mattson-Bosé de Chicago, el hombre más difícil al que yo haya tenido que iniciar con eso. Y supongo que tengo cerca de tres o cuatro mil indígenas que bautizar ahora, cuando vaya al África con él, y para ser bautizados de nuevo. Ahora, pues estamos agradecidos por la luz del Evangelio. Así que ahora, Jesús dijo, cuando él estuvo aquí en la tierra, lo que oigo, eso hablo. Y ahora, voy a decir, solo por los siguientes como diez o quince minutos, antes de que tome mi texto, un texto muy corto, y luego tendremos la línea de oración. He llegado a un punto en mi ministerio en donde estoy, tengo que decir algo. Y yo, Jesús lo dijo, que lo que él oía, eso era lo que él hablaba. Y él dijo, yo he llamado a mis amigos, y un amigo le dice a sus amigos todas las cosas. Y él dijo, yo les llamo a mis amigos, y un amigo le cuenta a sus amigos todas las cosas. Pablo dijo en Hechos 20-27, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ven? Y permítame unirme en esta noche y decir la misma cosa con ese gran santo de la antigüedad. Conforme a lo mejor de mi entendimiento, no he rehuido, sino que les he anunciado todo el consejo de Dios. Alguien estaba tocando una de las cintas el otro día y solo porque hizo que alguien se enojara, les dispararon a través de la ventana y una mujer fue herida. Así que quizás algún día sellaré mi testimonio. Pero cuando ese tiempo llegue y sea, estoy listo para irme. Hasta que mi tiempo llegue, no habrá nada que me dañe. Hasta ese tiempo. ¿Ven? Ahora, nosotros creemos en el Evangelio así como la Biblia está escrita. Está centrada para dar en el blanco. Y si el arma está centrada exactamente para dar en el blanco y lista, si da en el blanco la primera vez, dará la segunda vez y cada vez. Si a un árbol o una rama una vid le brota un pámpano y ese pámpano produce cierto fruto, la próxima vez la vid le brote un pámpano producirá la misma clase de fruto. y si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos y el primer pámpano, iglesia, que brotó de esa vid, escribieron un libro de los hechos tras ella y ese primer pámpano y ese primer pámpano bautizaba en el nombre de Jesucristo y ellos tenían al Dios viviente entre ellos que hizo entre ellos las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra. Por lo tanto, la gente los reconocía que aunque ellos eran ignorantes e indoctos, habían estado con Jesús porque su vida estaba en ellos. Como he dicho, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, yo escribiría canciones. Si Beethoven viviera en mí, yo sería Beethoven. ¿Ven? Si Shakespeare viviera en mí, yo sería Shakespeare. yo escribía poemas y dramas y demás si Shakespeare viviera en mí. Y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré. Correcto, tiene que ser. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis será hecho. Porque la palabra está allí, solo necesita la luz. Y la luz la hace vivir. Así que ahora voy a decirles que no he dicho desde un principio. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años, cuatro o cinco años o tal vez más. El tercer jalón ahora ha sido vindicado y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Ahora recuerden, nunca habrá una personificación de eso, porque no puede haber. ¿Ven? No puede haber. Ahora existe. y tengo, se me ha advertido de esto que pronto ahora en este tiempo acaba de suceder para poder identificar su presencia entre ustedes. ¿Ven? Pero no será usado en una gran manera hasta que este concilio comience a apretar. Y cuando suceda, cuando eso suceda, los pentecostales y demás casi pueden personificar cualquier cosa que pueda ser hecha. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando la apertura comience, entonces verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. ¿Ven? 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 debo continuar en el evangelismo. Así como fui comisionado primero, debo seguir adelante. por lo tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben que deben esperar y cómo mantenerse firmes. Yo debo continuar en el evangelismo y amigos míos, quédense quietos y sigan adelante. porque la hora está aproximándose rápidamente, cuando algo va a ser hecho. Pues la hora está aproximándose rápidamente, ¿ven? cuando algo va a ser hecho. Ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso, no quiero decir eso. Pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal. porque a donde he llegado ahora en el ministerio me estoy deteniendo, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo. Pero va a ser usado. Y todos saben eso, pues tan cierto como el primero fue identificado, asimismo, el segundo ha sido identificado. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, aquí está para aquel que tiene sabiduría. El tercero está debidamente identificado, ¿ven? Sabemos dónde está. Así que el tercer jalón está aquí. Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él. Como él me dijo en el principio, dijo, de esto no digas nada. ¿Recuerdan eso hace años? Eso habla por sí mismo, ¿ven? Pero también he tratado de explicar los otros y cometí un error. Esta será la cosa que, en mi opinión, no digo que el Señor me dice esto. Esta será una cosa que comenzará la fe de rapto para cuando nos vayamos, ¿ven? ¿ven? Y eso, yo debo quedarme quieto solo por un pequeño rato. Ahora recuerden, y los que están escuchando esta cinta, ustedes podrían ver ese cambio en mi ministerio inmediatamente deteniéndome, no subiendo, deteniéndome. Estamos en la edad ahora y no puede ser, no puede seguir más allá. Tenemos que esperar solo un momento hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta aquí, entonces viene el tiempo. Pero está plenamente identificado. va a venir un tiempo en esta nación en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella. La cual era la Roma pagana cuando llegó a ser la Roma papal, que esta nación hará eso. Apocalipsis 13 lo explica claramente. El cordero subió de la tierra. La otra bestia subió del agua, aglomeraciones y multitudes de gente. Este cordero subió de donde no había gente. Un cordero representa una religión. el cordero de Dios. Y recuerden, hablaba como un cordero. Era un cordero. Y luego, después de un rato, recibió poder y habló como un dragón. Y ejerció todo el dragón, todo el poder que el dragón tenía antes que él. y el dragón es Roma siempre. Entonces, ¿no lo ven? Una denominación romana, una marca, una denominación protestante, una imagen a la bestia. Formando un poder que forzará a todos los protestantes como una unión. Bueno, prácticamente es de esa manera ahora. Bueno, prácticamente es de esa manera ahora. Usted no puede ir a la iglesia y predicar a menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. Y ahora, en personas como nosotros, vamos a ser completamente cortados de todo eso. exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. Se está apretando. Y entonces, cuando ese tiempo llegue y la presión llegue al grado de que uno es echado fuera por la presión, entonces, fíjense en lo que estoy a punto de decirles en unos minutos. fíjense en el tercer jalón entonces, ¿ven? Y será absolutamente para los que están totalmente perdidos, pero será, será para la novia y la iglesia. Ahora, estamos más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. Yo quizás esté edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. Tal vez yo se ha llevado antes de ese tiempo, yo no sé. Y ese tiempo pudiera ser esta semana que viene en que el Espíritu Santo vendrá con y traerá a Cristo Jesús. Él pudiera venir esta próxima semana. Él podría venir aún esta noche. yo no sé cuándo vendrá Él. Él no nos dice eso. Pero sí creo que estamos tan cerca que yo no moriría de vejez. Aún a los 54 años de edad no moriría de vejez antes de que Él esté aquí. ¿Ven? a menos que me disparen me maten o alguna otra cosa matado en alguna manera. La vejez no me mataría antes de que Él haya venido. Y yo creo eso. Y quiero decir esto, nunca lo he dicho antes. Pero según la Escritura, según lo que Él dijo hace 30 años, hace 33 años allá en el río, mejor dicho, en 1933, todo lo que Él dijo ha acontecido exactamente. Yo quizás no lo haga, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Porque como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida, asimismo el mensaje precursará la segunda venida. Y Juan dijo y Juan dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Así que eso es corre en paralelo en toda forma. Y yo sé que lo hará, el mensaje continuará. Ahora, han habido algunas cosas grandes que han acontecido a lo largo del camino. Esta mañana yo estaba teniendo entrevistas aquí en el cuarto y un hombre joven de nombre Autry. Probablemente él está todavía aquí esta noche. Él es de San Antonio, Texas. vino a preguntarse cuando nosotros vayamos a Dallas viniendo de California si pudiéramos detenernos una noche en su tabernáculo solo por una noche. Y estarán averiguando el siguiente día o dos para ver si podemos hacer eso. Y él me estaba contando sobre Yo no he estado en San Antonio desde aquella primera reunión. Ahora, la primera reunión cuando yo fui a San Antonio estuve allí creo con el hermano Kutz y la Escuela Bíblica Internacional y se me olvida el auditorio en donde tuvimos el servicio. Y fue mi primera o segunda noche creo que fue la primera noche. Cuando yo estaba caminando hacia la plataforma alguien se levantó en el edificio bien atrás en la parte de atrás y habló en lenguas como una una ametralladora disparando. Y no más y se levantó en un momento o dos y apenas se había sentado en solo unos momentos se levantó uno en la plataforma y dio la interpretación. Yo me detuve por lo que él dijo y le dije al hombre ¿conoce usted a este hombre? Él dijo no señor y él dijo yo dije ¿cómo vino usted aquí? Y le dije él dijo las personas para las cuales trabajo estaban en están aquí esta noche y dije ¿qué hace usted? Él dijo ¿lo conoce usted a él? Él dijo no señor nunca lo he visto y yo dije ¿qué es usted? Y él era un comerciante en la ciudad y lo que ellos dijeron en el él ahora yo siempre fui antes de aprender mejor yo era un poco escéptico de hablar en lenguas yo pensaba que mucho de eso era carnal y pudiera ser pero cuando esto fue dicho esa interpretación era exactamente lo que el ángel del señor dijo allá en el río 11 años antes de eso como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo tú eres enviado para precursar la segunda ven y ahí estaba cuando ese ángel esa luz que ha sido completamente identificada tanto por la iglesia por la palabra por la ciencia y todo la ha identificado esa luz por primera vez apareció en público deteniéndose sobre donde yo estaba como a las 2 de la tarde allí mismo al pie del puente aquí mismo al final de la calle Spring en el agua ahora eso fue hace muchos muchos años y exactamente lo que dijo se ha cumplido al pie de la letra este hermano aquí me estaba contando esta mañana él se casó con una muchacha de la iglesia aquí la hija de la hermana Nois y no sé me imagino que el joven está usted aquí hermano yo no sé él era de San Antonio no sé si él está aquí o no él estuvo aquí esta mañana y él me estaba contando creo que fue su abuelo el que había sido epiléptico toda su vida y fue llevado allí durante esa reunión ese fue el primero el principio del ministerio cuando dijo eso y el discernimiento era de poner sus manos sobre las mías y lo que fuera dicho eso sería y yo les conté y muchos son testigos esta noche que llegaría a suceder que yo conocería los mismos secretos de sus corazones recuerdan eso antes de que sucediera como cinco o seis años más tarde eso sucedió allá en Canadá por primera vez y eso sucedió entonces él dijo si tú sigues siendo sincero eso continuará y ahora la tercera cosa ha tomado lugar ven siguiendo adelante constantemente y él dijo que su padre fue traído en la línea y se le dijo de esa epilepsia y demás y una oración fue hecha por él y eso fue hace dieciséis años creo que así es hace como dieciséis o diecisiete años y él dice que no ha tenido un ataque desde entonces y él ya casi tiene ochenta y cinco años de edad y no ha tenido un ataque desde entonces que es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿está Margie Morgan en el edificio? la hermana Margie Morgan una señora que estaba acabada con cáncer una enfermera ¿cuántos recuerdan a la hermana Morgan? si ella está aquí ella no puede entrar ella estaba asistiendo a los enfermos ven ustedes en la lista de cáncer en Louisville la mujer ha estado muerta por cerca de dieciséis o diecisiete años en la lista de cáncer en Louisville cuando Jim Tom Robertson el abogado un abogado cristiano oyó de eso él fue al hospital bautista para verificar y ver si era cierto porque su padre es parte de la junta es síndico en el hospital bautista y ellos investigaron el caso y la mujer debía haber estado muerta hace años y ella está asistiendo a los enfermos aquí en Jeffersonville en el hospital cuando ella se paró aquí mismo ellos tuvieron que sostenerla ni siquiera estaba en su juicio cabal pero eso fue así dice el señor y ella está viva ella fue a Louisville para asistir a los enfermos y un hombre aquí en el lugar de Jim's Candy está aquí el señor Jim esta noche me gustaría que él lo cuente si él está aquí son y Jim un hombre grande y sano muchas veces cuando yo solía no me gusta decir esto pero es la verdad papá solía darme 10 centavos y yo trabajaba toda la semana y yo venía a la ciudad y estacionaba mi bicicleta cerca del lugar del hermano Mike Egan uno de los síndicos aquí con Jimmy Poole creo que su hijo está aquí esta noche Jim y yo y Ernest Fischer y nosotros íbamos al centro de la ciudad e íbamos al cine por 5 centavos y solíamos ver las antiguas películas sin movimiento éramos niñitos y así hacíamos como de 8 10 años de edad teníamos a ese William S. Hart muchos de ustedes no lo recuerdan el antiguo actor películas sin movimiento y yo no podía leer yo tenía que fijarme en lo que estaba pasando y tenía de dónde deletrearlo todo y no podía entenderlo pero yo observaba lo que él estaba haciendo y me quedaban 5 centavos más y cuántos recuerdan que se conseguía un helado por un centavo muy bien yo podía obtener 3 helados y 2 centavos de dulces de canela yo no podía guardar los helados así que me los comía y me conseguía 2 centavos de dulces de canela eso era casi media libra de esas cosas y los hacían en chimps y yo iba allí y me sentaba y veía a William S. Hart y este joven un poco mayor que yo aquejado por una enfermedad que 5 especialistas notables en Louisville habían visto pesaba cerca de 45 libras y se estaba muriendo la señora Morgan estaba asistiéndolo como enfermera y estaba en tal condición él tenía tantas cosas sus pulmones estaban arruinados su garganta estaba arruinada sus pequeños brazos eran como así de gruesos y estaba acostado allí muriendo y la señora Morgan fue empleada para el trabajo así que ella le dijo yo fui una vez paciente de cáncer y comenzó a contarle él dijo ¿quién dijo usted Billy Branagh? pues dijo él yo le he vendido muchos montones de dulces de canela y helados él dijo me pregunto si él vendría ahora por mí y fui allá a orar por Juni Chimp y ahora si usted quisiera hablar con él es aquí en Chimp's Candy en el lugar que sigue o el segundo lugar después del teatro Le Rose por la calle Chimp's Candy todos ustedes aquí saben en donde está o es uno de los más antiguos establecimientos en Jeffersonville y mientras estaba allí acostado muriendo con cinco especialistas dándole solo unas horas para vivir fue así dice el señor usted no morirá sino que usted me venderá nuevamente dulces de canela sobre el mostrador yo supe que él había sanado pero él hacía mucho que había olvidado eso y mi esposa y yo íbamos a comprar unos dulces cuando llegamos aquí para la navidad y cómo fue que pensamos en Chimp's no sé porque normalmente vamos aquí a algunas de estas farmacias y los conseguimos pero paramos en frente de Chimp's cuando entré su hermana miró y dijo pues hermano Branagh ella dijo ¿recuerda usted a Juni? yo dije sí y ahí estaba un hombre que se veía muy grande fuerte y sano y caminé hacia el mostrador lo miré miré hacia abajo así yo dije llevaré una libra de esos dulces de canela y él dijo sí señor así que su hermana estaba atendiendo a mi esposa y así que él los sacó y yo dije yo salí a comerlos hace mucho tiempo aquí en el cine mantuve mi cabeza agachada y él dijo sí y dijo muchos de los muchachos compran eso todavía compran dije él dijo mi padre hizo eso preparó esa fórmula yo dije realmente me gustan ahora después que los envolvió y me los dio dijo ¿hay algo más? y yo dije no sé y levanté mi rostro oh hermano él dijo hermano Branham yo dije aquí están los dulces de canela que yo le dije así dice el señor hace como cinco años él dijo hermano Branham estoy tan completamente sanado que no hay ni un efecto me cuesta oír un poquito por un oído yo creo que tiene unos cincuenta años él dijo me cuesta oír un poco por un oído porque ellos me dieron tantos antibióticos cuando estuve allí sublime gracia de Jesucristo no tengo mucho tiempo ahora para decir algo pero quiero hacer esta afirmación no tengo mucho tiempo ahora para decir algo más pero yo yo quiero hacer esta afirmación ¿cuánto recuerdan acerca de las ardillas? muy bien esa era una escritura que no comprendía en mi vida que yo yo nunca podía entender eso y había otra cosa que no comprendía eso fue cuando Moisés fue capaz de decirle a Dios una manera mejor de cómo hacer algo que la que Dios conocía cuando Moisés dijo la gente dirá su Dios fue capaz de sacarlos pero no capaz de cuidarlos y Moisés se interpuso en la brecha luego más tarde me di cuenta que Moisés ese fue Cristo en Moisés parándose por el pueblo ¿ven? así pues sobre esta escritura de la cual nunca predicaba si tú dijeres a este monte quítate y ustedes conocen la historia así que no entraré en eso ahora no tenía la menor idea a qué me conduciría eso y creo que están aquí en el edificio el hermano Woods y el hermano Fred y demás los cuales estuvieron presentes cuando eso sucedió o inmediatamente después de que eso sucedió allí y el hermano Rodney y el hermano Charlie de Kentucky el hermano de la hermana Woods y demás estuvieron presentes cuando eso sucedió en Kentucky que fue la segunda vez que sucedió simplemente fue hablar a existencia cosas que no existían ¿ven? hablando todo el tiempo y respaldando las escrituras que alentador la tercera vez que sucedió fue con Hattie Wright ¿está Hattie aquí esta noche? es de Edith ¿cuántos conocen a Hattie Wright? el hermano Woods y yo estábamos sentados allí cuando eso sucedió y cuando el Espíritu Santo dijo dale lo que ella quiere y estábamos hablando acerca de eso como aquellas ardillas vinieron a existencia y yo dije lo único que es es que él es Jehová Jiré justamente cuando Abraham necesitaba un carnero Dios proveyó ese carnero y él proveyó las ardillas él puede hablar una ardilla a existencia porque él es creador así como él pudo hablar a existencia el carnero Abraham nunca lo pidió él simplemente iba hacia adelante para hacerlo pero eso mostró que Jehová Jiré estaba allí cuando dije eso una mujercita humilde la primera vez que sucedió esto el tercer jalón sobre un ser humano fue con una pequeña y humilde mujer que ganaba como 200 dólares al año para vivir es todo lo que ella sacaba de su pequeña granja su esposo está muerto dos hijos que se habían vuelto un poco desenfrenados y vino y donó 20 dólares de eso para la construcción de este tabernáculo Meda me había dado dinero esa mañana para alimentos 20 dólares y yo iba a devolvérselos a ella ese día mientras yo estaba allá de manera que ella no tuviera que pagarlos pero ella no los quiso tomar y cuando ella estaba sentada atrás en la esquina y cuando yo dije lo único que sé es que él todavía es Jehová Jiré y la pequeña Hattie dijo la palabra correcta ella dijo eso no es nada más que la verdad y cuando ella dijo eso el hermano Banks Wood aquí es uno que estaba presente y cuando ella dijo eso aquí el hermano Banks Wood es uno que estaba presente ese cuarto se sentía como que iba a derrumbarse y el Espíritu Santo dijo la misma voz que habló acerca de las ardillas dijo dale lo que ella pida y yo dije hermana Hattie como un testigo delante de Dios esto es ahora si hay alguna duda en su mente pide usted lo que quiera y si no es puesto en su regazo entonces soy un falso profeta ella dijo hermano Branham todos estaban llorando dijo que pediré yo dije usted es pobre y vive allá en la colina sin nada de dinero usted pudiera pedir eso usted tiene una hermanita lisiada sentada aquí Edith por la cual hemos orado por años usted pudiera pedir su sanidad yo dije su padre y su madre son ancianos y están acabados usted pudiera pedir por ellos cualquier cosa que pida hermana Hattie ve ahora si sucede o no ahora mismo y yo dije él acaba de decirme la misma voz dijo dale a ella lo que pida y ella miró alrededor dijo que diré hermano Branham yo dije diga cual es su deseo piense en su deseo más grande y dígalo y sus muchachos hasta se estaban burlando y riendo y ella dijo el deseo más grande que tengo es la salvación de mis dos hijos yo dije yo se los doy a usted en el nombre de Jesucristo y allí sucedió y ellos han sido fieles en esta iglesia en la comunión aquellos muchachitos sentados allí lavando pies con los hombres y cosas por el estilo todos nosotros somos testigos de eso ella hizo una verdadera elección su madre tiene que morir también ella todos ellos pero lo que ella pidió será eterno y la salvación de sus hijos esa fue la tercera vez que sucedió la cuarta vez que sucedió yo lo expliqué la última vez que estuve aquí fue allá arriba en la montaña donde esa tempestad estaba rugiendo ¿cuántos lo oyeron? oh todos ustedes muy bien donde la tempestad estaba rugiendo y siendo Dios mi juez parado aquí iba bajando por la montaña cuando David Wood me supongo que él está aquí en alguna parte me hizo un emparedado y que emparedado creo que él estaba tratando de desquitarse conmigo por el que le hice a su papá hace unos años tenía bolonia y carne y todo mezclado y lo puse en mi camisa y se volvió una gran bola de masa y yo venía bajando por la montaña estaba tan tempestuoso que casi ni podía ver mi mano delante de mí y yo sé una cosa que eso a uno lo voltea porque el viento está girando ahora aquí hay testigos de eso uno de ellos es uno de nuestros fieles diáconos el cual es el hermano Wheeler ¿está usted aquí hermano Wheeler? ¿dónde está? sí aquí mismo el hermano Wheeler el hermano un predicador metodista de New Albany ¿está él? el hermano Ben aquí esta noche no sé si está o no el hermano Ben Woods ¿está usted aquí hermano Banks? él está en el cuarto de grabaciones correcto y David Woods y el hermano Evans estuvo allí me parece ¿es correcto eso hermano Evans? el hermano Evans que está parado junto a la pared estuvo allí y como habían anunciado por radio por días dos días antes de eso una poderosa ventisca estaba recorriendo el país el hermano Tom Simpson está aquí esta noche cuando venía de Canadá le pidieron que no pasara por allí porque no podría pasar una ventisca estaba en camino hermano Tom ¿está usted aquí? ¿dónde está usted? aquí está sentado aquí mismo y llegaron allí las nubes y yo dije hermanos todos se fueron a prisa no había nadie allá de ciento y tantos hombres que habían no había nadie allá sino nuestro grupito y el vaquero el jinete y nosotros íbamos a quedarnos yo llamé a la hermana Evans y le pedí que ella llamara a mi esposa y le dijera que le dijera a Tony que si yo no lograba salir consiguieran a alguien más para el desayuno de los hombres de negocio y allá arriba en la montaña ese día dije ahora cuando el primer poquito de lluvia comience o cualquier cosa váyanse al campamento yo dije en 10 o 15 minutos uno no puede ver sus manos delante de uno en una de esas ventiscas y descargará 20 pies de nieve en poco tiempo sobre la montaña y así es como la gente uno lo lee en el periódico como es que están allá y perecen y todo pero nosotros sabíamos cómo salir y ellos sabían en dónde estábamos y así que nos sentimos guiados a quedarnos y así que allá arriba en la montaña cuando esa ventisca empezó yo comencé a descender y yo solo estaba como a media milla de donde comenzó y la voz de Dios dijo da la vuelta y regresa y me regresé como él me dijo después de esperar un rato y de comerme aquel emparedado que David me dio me regresé allá arriba y me senté y mientras estaba allí sentado y ese viento giraba y soplaba la copa de los árboles inclinaban bastante y la sellizca y la nieve volaba así una voz dijo yo soy el Dios de la creación miré hacia arriba y pensé ¿qué fue eso? quizás eso fue el viento él dijo yo creé los cielos y la tierra yo calmé los vientos poderosos sobre los mares y continuó hablando me levanté de un brinco y me quité mi sombrero y él dijo solo háblale a la tempestad y cesará lo que tú digas eso es lo que sucederá y yo dije tempestad cesa y sol brilla normalmente por cuatro días hasta que salgamos de aquí y apenas lo había dicho cuando la sellizca la nieve y todo paró en unos momentos el sol caliente estaba brillando sobre mi espalda yo vi los vientos soplando así que venían del norte descendiendo quiero decir del este viniendo del este venían del oeste los vientos cambiaron y vinieron por este lado y las nubes como una cosa mística se levantaron en el aire y el sol estaba brillando en unos minutos entonces el señor jesús me habló un poco más tarde acerca de mi esposa allá como ustedes saben acerca de a donde fui allá arriba yo todavía no he estado en casa en un aniversario hemos estado casados 22 años el primer aniversario el primero de nuestro casamiento pues la llevé en un viaje de cacería porque no podía darme el lujo de ir en un viaje de cacería y también ir de luna de miel así que los los junté los dos y así que entonces he estado casando desde entonces y sentí que de esa manera la he tratado ahora esa fue la cuarta vez que sucedió ahora aquí hay algo que quiero decir y debo decir exactamente la verdad hace como 16 años yo estuve en California con el hermano John Sherrod y estaba teniendo una reunión y me di yo y el hermano Sherrod y la hermana Sherrod y demás estábamos alojados en un hotel y un hombre llamado Paul Melikian quien ha estado parado aquí mismo en ese tabernáculo muchas veces él es un armeniano muy rico y su esposa dio a luz un niño en Fresno California a donde ellos vivían y habían venido y habían venido había traído a su esposa y me llamó al hotel y dijo ¿puedo llevar a mi esposa hermano Branham? yo dije sí usted puede al día siguiente yo iba a ir a Catalina así que así que él trajo a su esposa y la pequeña señora estaba tan enferma y ella se veía yo dije ponga su mano sobre la mía hermana Melikian dije yo veremos si el señor nos dice y tan pronto ella puso sus manos sobre mí yo dije oh es flevitis ella dijo no parece que tengo algún síntoma yo dije usted fíjese en dos días estaban tratándola por flevitis como aquí el pequeño Jim Poole su niñito el otro día vino con ese ataque al corazón así pensaban ellos y era un ataque asmático y puse mi mano sobre él yo dije obsérvelo por un par de días él tiene sarampión está brotando es la fiebre me encontré con él anoche él dijo que el sarampión le brotó por todas partes ven ahora yo estaba hablándole a la hermana Melikian con la mano ella dijo es una cosa asombrosa el veré su hermano Branham ella dijo funciona eso en toda mano yo dije pues si hay algo malo en el paciente dije ahora aquí pondré mi mano encima muchos de ustedes se pararon y lo vieron y no lo hizo yo dije vea no hay nada malo con mi esposa puse su mano ven acá querida pon tu mano sobre la mía mi esposa está sentada allí ella puso ella puso su mano sobre la mía tan pronto lo hizo yo dije tú tienes un quiste en el ovario izquierdo si tienes problemas femeninos y ella dijo no siento ninguna diferencia yo dije pero tú lo tienes Becky tenía dos años de edad mi hija la que acaba de tocar hace rato ella tenía dos años de edad dos años después Sarah vino a la escena y cuando ella nació por cesárea y le pedí al doctor Dillman nuestro médico en en Coridon que cuando usted la abra mire su ovario izquierdo y él lo hizo él dijo no hay nada malo según lo que vi yo puse mi mano todavía estaba allí cuatro años más tarde vino José le pedí que viera de nuevo no hay nada malo como había visto puse mi mano todavía estaba allí así que nos olvidamos de eso ahora esto es algo que tengo que decir no me gusta decirlo pero tiene que ser la verdad ven y es lo que uno quiere decir siempre la verdad no importa que suceda años habían pasado no lo habíamos notado y yo digo esto no porque ella está sentada allí porque lo digo cuando ella no está allí y ustedes saben eso no creo que pudiera haber una mejor esposa en el mundo que mi esposa y espero que ella siempre sea de esa manera y yo quiero ser un esposo leal y espero que cada joven en este edificio cuando se case consiga una esposa como mi esposa yo no sé cuánto tiempo viviremos de esa manera pero espero que el resto de nuestros días sobre la tierra hemos sido muy felices juntos Dios fue el que me dijo que me casara con ella al mismo tiempo sin saberlo ella estaba tratando de no casarme con ella no porque no la amaba sino porque no creía que iba a poder mantenerla y ella era una buena mujer y yo no merecía eso y ella salió para orar y abrió la Biblia y creo ella dijo señor nunca he hecho esto antes pero dame una escritura que me ayude si yo tengo que olvidarlo tengo que olvidarlo abrió la Biblia y ella fue a un pequeño cobertizo y oró y cuando abrió la Biblia Malakías 4 y cuando abrió la Biblia Malakías 4 he aquí yo os envío el profeta Elías antes que eso fue eso fue hace veintitantos años no sabiendo nada acerca del ministerio de este día y yo estaba no podía ser yo estaba recostado allí junto al río y él me me despertó una noche y lo oí a él parado allí por la puerta él dijo ve a recogerla y tu matrimonio será este octubre que viene el 23 y eso es exactamente lo que hice y hemos vivido felices por la gracia de Dios nunca hemos tenido palabras ofensivas ella ha sido un amor un día yo entré y ella ha tenido que criar a estos niños sola por estar yo en el ministerio no muchas mujeres aguantarían eso ustedes saben eso sería muy duro y entonces yo entré y ella dijo alguna u otra cosa tenemos a José allá atrás y él es él ciertamente es un muchacho y él le ayudó a poner algunas de las canas en la cabeza de su madre como yo también lo hice así que él realmente era todo un muchacho y él había hecho algo muy malo y yo le dije a ella ella me dijo Bill dale una paliza yo le dije no tengo el ánimo y ella dijo si si tú tuvieras que soportarlo y ella cerró la puerta de golpe en mi cara bueno pensé está bien pobrecito él no lo hizo con intención yo salí a lavar mi automóvil y cuando llegué allá afuera al Espíritu Santo no le agradó eso él dijo ve a decirle creo que es segunda de crónicas el capítulo 22 no lo hice al principio pensé que yo me había imaginado eso y continué lavando y lo dijo nuevamente ve a decirle que lea esto y yo entré y tomé la Biblia y lo leí fue donde Miriam la profetisa se burló de su hermano Moisés por casarse con una muchacha etíope y a Dios no le agradó eso y él dijo hubiera sido mejor que su padre escupiera en su cara que haber hecho eso así que a Miriam le brotó lepra por todas partes y Aaron vino y le contó a su hermana dijo o vino y le contó a su hermano y dijo ella se está muriendo de lepra y así que Moisés corrió para interceder por ella en el altar y cuando lo hizo la columna de fuego bajó Dios él dijo ve a llamarla y a Aaron y tráelos aquí y también Aaron estaba en el asunto así que él dijo llámalos y vengan aquí él dijo cuando haya uno entre vosotros Dios hablándoles ahora que sea espiritual o profeta yo Jehová le apareceré en visiones hablaré con él y me revelaré a mí mismo a él por medio de sueños y le revelaré sueños y demás él dijo pero mi siervo Moisés no hay nadie en la tierra como él él dijo yo hablo con él de labios a oído él dijo no tuvisteis temor de Dios ven a Dios no le agradó pues cuando vi eso entré corriendo y ella estaba en el otro cuarto toqué en la puerta ella se había encerrado y le dije que quería hablar con ella y entré ahí y hablé con ella traté de decirle de qué se trataba yo dije querida tú sabes cuánto te amo pero a Dios no le agradó eso tú no debiste decir eso inmediatamente después de eso le vino un problema en su costado la llevamos al doctor aquí en Louisville al doctor Arthur Sheen y él encontró un tumor en el ovario izquierdo que yo había encontrado 15 o 16 años antes un tumor en el ovario izquierdo como del tamaño de una nuez yo dije ¿qué acerca de eso doctor? él dijo veamos qué sucede tráigala de nuevo en unos meses como dos meses o algo así la llevamos de nuevo había crecido del tamaño de una nuez como al tamaño de un limón dijo es mejor sacarlo a que se ablande y se vuelva maligno y yo dije pues hombre dije yo vamos vamos a Tucson el señor me ha enviado a Tucson él la envió a un especialista en mujeres él no quería la responsabilidad así que él debe haberle dicho acerca de mi ministerio porque él el especialista en mujeres dijo eso tendrá que ser sacado así que él dijo le dijimos que nos íbamos a Tucson él dijo pues yo tengo un especialista allá un querido amigo mío yo antes viví en Tucson él dijo voy a enviarlos a él así que él escribió una nota y se la envió a él y dijo la señora Brannan es una mujer agradable y continuó de esa manera dijo le envió a ella el diagrama de qué tan grande era el tumor y demás se había convertido en tumor para entonces y decía cuán grande era y dijo yo sé ustedes saben él sabía creo que él pensaba me llamó un sanador divino esa era la única forma de decirlo que él conocía pero dije estoy de acuerdo que puede y debe ser sacado si tiene que ser sacado sáquelo pero eso estaba sometiendo a prueba nuestra fe y constantemente orábamos y entre más orábamos más grande se hacía el tumor hasta que llegó al punto que sobresalía en su costado lo mantuvimos callado unas cuantas personas de aquí lo sabían tratábamos de ver qué sucedería y siguió y siguió finalmente cuando vine de Canadá de donde salí el señor me permitió guiar a esa tribu de indios a Cristo voy a regresar a bautizarlos en el nombre del señor Jesús esta primavera si el señor lo permite ahora vine y era tiempo para que ella fuera cuando yo estaba en Nueva York o aquí para ser nuevamente para ser operada o ser examinada por última vez yo proseguí hacia Nueva York y cuando regresé me detuve aquí y fui después de que tuve la reunión aquí la última reunión fui allá y la llamé de la casa del hermano Wood y ella dijo Bill ni siquiera soporto que mi ropa lo toque estaba así muy salido en su costado para entonces y con su pierna de ese lado ella solo podía andar cojeando y fue la peor semana que ella había tenido ahora ella está allí sentada escuchándome la peor semana que había tenido y ella dijo tengo que ir pasado mañana para ese examen yo pensé oh Dios si ellos lo sacan eso nos impedirá irnos a casa en la Navidad y le dije a la gente que estaría allí y yo dije qué tiempo oh vaya pensé le diré si él va a operar pues déjenlo un poco más hasta después de la Navidad luego me puse a pensar podría ser maligno y acá atrás ustedes saben esa es una cosa mala se puede ir a los riñones si llega a ser maligno eso lo mataría a uno así que entonces pensé qué puedo hacer y me dijo ahora pues llámame dijo el día que llegué a Shreveport el cual sería el día después de eso cuando llegué a Shreveport ella tuvo que ir para el examen así que ella fue a la la señora Norman iba a ir la hermana Norman todos ustedes la conocen las personas que vienen aquí al tabernáculo ella iba a ir con ella y a este especialista y así que ella dijo espera hasta que tú tengas tu primera noche en y luego regresa por la diferencia de dos horas de tiempo luego llámame cuando tú regreses después de la reunión yo te diré lo que tengo que hacer y yo dije muy bien así que continué y a la mañana siguiente antes de salir yo iba a recoger a Billy y a Lois ambos están presentes sentados y siempre tenemos un viejo taburete aquí que el hermano Palmer nos tapizó aquí no hace mucho tiempo y siempre nos reunimos alrededor de ese taburete y oramos cada vez que estamos o como un diván ustedes saben taburete cada vez que nos reunimos allí alrededor y oramos cuando voy a una reunión le pedimos a Dios que nos ayude y había estado allí un par de días y estaba estaba solitario la casa los niños no estaban y ella no estaba ustedes saben muchos de ustedes saben que tuve que pasar por eso una vez regresar a una casa vacía solo que enterré a esa esposa Hope y ahora todo es otra vez me arrodillé pensé pues oraré y luego iré a recoger a Billy y a Lois y seguir adelante así que al arrodillarme para orar dije señor los echo de menos esta mañana aquí alrededor yo dije yo ruego que tu los ayudes y los bendigas que podamos volver nuevamente a este lugar y ahora yo dije ellos están allá porque tu me enviaste allá en una visión y tu la cumpliste ahora quiero esperar para ver que es lo siguiente que me vas a decir que haga yo dije yo ruego por se misericordioso con ella y dije ayúdame en la reunión allá y luego continué yo dije señor no permitas que sea maligno y permite que ese doctor espere hasta después del primero del año para sacarlo no no me gusta verla yo dije señor ella no hizo intencionalmente lo que hizo esa mañana ella no quiso hacer eso dije señor ni una sola vez ha dicho ella una sola palabra acerca de que me vaya a las reuniones quedándose meses o lo que haya sido ni una sola vez ha abierto ella su boca acerca de eso ella siempre ha mandado mi ropa a la tintonería y ha lavado mis camisas y me ha tenido todo listo para ir a las reuniones luego ella se pregunta cómo puede servir a Dios usted de las mujeres al servirle a sus esposos le sirven a Dios por supuesto y ahora y luego cuando regresaba muy cansado y agotado llegaba gente de todas partes yo tenía que salir a alguna parte en un viaje de pesca o a un viaje de cacería pues muchas mujeres se hubieran quejado de eso que hizo ella alistaba mi ropa para cazar para que yo fuera me dejaba ir yo dije señor ella no quiso hacer eso y dije ella ha tenido que ser operada tres veces por causa de haberle hecho cesáreas y dije que yo señor no no quisiera ver que se lo hagan a ella de nuevo y en ese momento oí algo en el cuarto miré hacia arriba y una voz dijo párate dijo ahora lo que tú digas de esa manera será esperé un minuto yo dije antes que la mano del doctor la toque la mano de Dios quitará el tumor y ni siquiera será hallado eso lo concluyó para mí no la llamé seguimos adelante fui y recogí a Billy y a Lois y fuimos a Shreveport la noche siguiente la llamé ella estaba feliz ella dijo Bill quiero contarte ahora ella está aquí y puede verificar esto ella anduvo cojeando para llegar allí entró a la sala con la enfermera y la señora Norman y se puso la ropa para la bata para el examen el doctor llegó y ella apenas se podía subir a la mesa estando ahí el tumor tan grande y cuando ella el doctor entró y estaba hablando con ella y se acercó para levantar la sábana hacia atrás para tocarla y antes de que él la tocara desapareció y el doctor no sabía en qué lado estaba él dijo espera un momento con los diagramas dibujados y todas las radiografías y todo lo demás él no pudo encontrar ni rastro de él la examinó una y otra vez él dijo quizás que uno lo pueda explicar pero señora Branham ese tumor no está allí y ella no ha tenido ni un síntoma de eso desde entonces ¿qué fue eso? noten exactamente en la manera que fue dicho antes de que la mano del doctor lo toque un segundo más y su mano lo hubiera tocado cuán perfecta es la palabra del señor ahora ahí está mi esposa y ambos estamos delante de Dios pero aún antes de que la mano del señor pudiera tocar su cuerpo en lo que se iba acercando a ella así algo sucedió el tumor desapareció y ellos no podían él él dijo creo que así fue ¿no es así querida? quiero reasegurarle señora Branham es correcto eso fue así como lo dijo es correcto que ese tumor no está allí usted no tiene ningún tumor ¿qué fue eso? exactamente de acuerdo a la palabra del señor eso fue amén esa es la quinta vez cinco es el número de gracia un número de fe también fe en inglés tiene cinco letras F A I T H ya no hay duda en mi mente yo sé lo que es el tercer jalón y sé lo que hacen ahora sean reverentes guarden silencio pronto llegará la hora en que Dios va a ser grandes cosas para nosotros ahora inclinémonos tus rostros para orar Señor Jesús lo había visto sobre otra gente pero cuando se trató de mi propia y preciosa esposa entonces era en mi hogar Señor lo miré con mis propios ojos lo sentí con mis propias manos y yo King 16 años antes de eso fue también Señor conocido y revelado por ti cuando algo es hablado debe ser hecho tú estabas mostrándome Señor entonces eso mi confianza en lo que tú habías hecho por el pueblo y me dejaría saber para que yo pudiera ayudarles tú lo cumpliste en mi propia casa ese fue el primer jalón y ahora el tercer jalón confirmó el primer jalón estamos agradecidos Padre perdónanos por nuestras flaquezas somos un pueblo pequeño no tenemos educación más o menos somos un pueblo iletrado pero estamos tan agradecidos de que tenemos un Dios grande y omnipotente que vigila y tiene cuidado de nosotros pues no sabemos cómo cuidar de nosotros mismos nos encomendamos a ti ahora Padre yo ruego que tú me ayudes y en este tercer jalón oh Señor que así como tú has estado hablando en los últimos dos años al respecto mostrándolo marcándolo en montañas y demás y trayéndolo hacia arriba ahora yo estaba vigilando para ver qué era hasta que fue totalmente confirmado ahora ruego Padre que tú me ayudes a ser más reverente con esto que lo que era antes y que tú recibas gloria así como sobre este mismo púlpito donde el primero fue dicho el segundo y ahora el tercero y lo que tú has dicho se ha cumplido exactamente lo que tú dijiste nosotros te creemos Señor Dios ayuda a cada uno de nosotros a tirar nuestra incredulidad y nuestras supersticiones para que podamos pararnos en la presencia del Dios viviente sabiendo que el mismo Dios que quitó ese tumor de mi esposa que está sentada y presente ahora verificado por algunos de la ciencia médica más elevada que tenemos en el país quienes lo examinaron y entonces lo miraron y le sacaron radiografías y ahora ha desaparecido tú eres Dios y no hay otro además de ti y nosotros te amamos porque tú nos tú nos has permitido llegar a ser tus siervos y que podamos servirte con reverencia y honor todos los días de nuestra vida concédelo Señor que yo pueda y mi familia y toda esta gente podamos ser luces brillantes sal salada que va a crear una sed en otros de amar a este Jesús que ha hecho tanto por nosotros ahora mientras abro la palabra para leerla para tomar un texto pequeño y luego orar por los enfermos ayúdame Señor háblanos y sana a los enfermos en el nombre de Jesús oramos amén podrían ustedes tengo tiempo para si me doy prisa en algún texto aquí quiero que lean ahora o que anoten o lo que deseen hacer el primero se encuentra en el libro de números 21 5 al 19 y queremos leer esto y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan taliviano alimento de ángeles y Jehová y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces entonces Jehová entonces Jehová entonces el pueblo vino a Moisés y dijo confesión fíjense hemos pecado ven esa es la primera cosa para ser sanado confesión primero hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía ahora también deseo leer una escritura de Zacarías el capítulo 12 el versículo 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito ahora como texto voy a tomar esto apartando la mirada hacia Jesús aparte la mirada del mundo hacia Jesús Moisés hizo la serpiente y aquí el profeta más tarde estaba hablando de ella lo que sucedería mirando hacia hacia Jesús la Biblia dice en Isaías 45-22 hallamos que Dios dijo mirad a mí todos los términos de la tierra y ahora cuando la tierra ha llegado a su fin o el sistema o el sistema de la tierra ha llegado a su fin que la gente mire hacia él ahora ustedes podrían decir hemos oído esto de generación en generación hemos oído esto por mucho tiempo eso es verdad y ha sido predicado por mucho tiempo muchos ministros han tomado este mismo texto miles de ellos pero aquí está lo que les quiero preguntar esta noche por unos cuantos minutos más pero cuando ustedes miran la pregunta es ¿qué ven ustedes cuando miran? ¿qué ven cuando en verdad miran? eso solo depende de lo que están buscando ¿ven? ahora él dijo mirad a mí todos los términos de la tierra Moisés levantó la serpiente y cualquiera que miraba era sanado ahora eso depende de lo que están buscando he visto gente entrar a las reuniones en este último día solo eran capaces de sentarse en la reunión por como uno o dos minutos era todo lo que podían soportar ¿ven? no lo podían soportar nunca olvidaré espero que esto no se refleje en alguien de Iowa cuando tuve la reunión en Waterloo el hermano Lee Bale estaba aquí esta mañana no sé si está aquí esta noche o no ¿está usted aquí Lee? él estaba aquí esta mañana sí allá donde están grabando acá atrás muy bien el hermano Lee y yo hicimos todo lo que pudimos y dimos un desayuno gratis a la asociación ministerial solo para ir y hablarles el hermano Lee Lee Bale por supuesto es un estudiante y un doctor de divinidad que realmente ganó su degree el hermano Lee Bale por supuesto es un erudito y un doctor en divinidad él realmente se mereció su título y así que traté de hacer que él hablara ante estos luteranos presbiterianos y demás pero él dijo no ellos están esperando que usted lo haga pues yo fui y tomé mi texto delante de estos ministros después de que habían terminado de comer yo tomé mi texto yo no fui desobediente a la visión celestial apenas había leído la escritura unos dos miraron y salieron por la puerta así que cuando comencé a decir como Pablo en su día con un ministerio raro y ahora se para delante de Agripa y dijo que no fue desobediente a ella unos dos o tres más se levantaron y para cuando llegué a donde yo pudiera decir algo acerca del texto solo habían unos tres o cuatro sentados allí todos se habían levantado y se habían ido la razón de eso es es esta algunos vienen a la reunión cuando oyen de un evangelista la manera en que él se viste tiene algo que ver con la gente si él no trae puesta la clase correcta de ropa algunos de ellos oía un psicólogo decir el otro día el doctor Narmor un buen hombre un hombre cristiano su programa está todo el tiempo ahí en K A Y R él dijo la forma de darse cuenta que un hombre está perdiendo la razón es cuando él no se viste de acuerdo a su disposición ustedes saben a como él tiene que aparecer delante del público esa era una señal de que él estaba perdiendo la razón pues entonces yo he estado loco toda mi vida ven porque yo uso veroles y de todo ven así de acuerdo a mi posición yo debo vestirme como un clérigo en otras palabras para ser un clérigo yo no creo que Jesús se vestía como un clérigo él se vestía como un hombre común él andaba entre los hombres y no era nada elegante pero eso es ven como las ideas del hombre eso no que tal si este hombre o me pregunto lo que el doctor pensaría de esto cuando un profeta en la biblia se le ordenó quitarse la ropa y caminar desnudo delante de la gente él realmente hubiera estado loco ahora no es así pero Dios le dijo que lo hiciera otro tuvo que acostarse sobre su lado por 340 meses creo que fue acostado sobre su lado un lado y luego se dio vuelta al otro lado y comía de una olla de lentejas que él había hecho allí tenía que ir y hervir esta cosa y hacerla todo junto y comerla durante todo ese tiempo alcanzarla y llenarse la mano y comer acostado sobre su lado como señal ven realmente cuánto se puede alejar la gente de la palabra de Dios llegan a ser tan educados al grado que su educación los aleja de Dios cuando un hombre habla acerca de la educación que tiene sé que así de lejos está el de Dios ven un grado de doctor no diciendo esto contra el doctor Bale porque él no es de ese tipo pero usualmente cuando un hombre obtiene un grado de doctor eso para mí solo significa que él está ese tanto más lejos de Dios ven a menos que él pueda aferrarse a la palabra y a Dios ahora nos damos cuenta que algunos vienen para oír la manera en que uno habla cuando vienen para ver uno habla acerca de sanidad divina y del señor si un hombre no es lo usual un genio educado la gente no puede soportar oír usar palabras como y palabras como ellos solo ellos no piensan que eso está muy lejos de Dios y cuando Jesús habló un lenguaje tan sencillo al grado que hoy tiene a los profetas confundidos porque tratan de interpretarlo conforme a la erudicción y el lenguaje de ese día y ese era el lenguaje de la calle por lo tanto pues hay tanta diferencia aún acá en nuestros estados unidos yo llamé de Florida a Nueva York y también tuve que conseguir a una señora acá en San Luis para que tradujera entre esta muchacha del sur y la muchacha del norte había tanta diferencia ven ciertamente ahora la cosa es que la gente busque esas cosas discursos en vez de la palabra la palabra siendo manifestada es la evidencia de que está correcta ven la palabra siendo manifestada ellos nunca mirarán eso usted tiene que tener un concepto intelectual para saber ir al seminario y aprender cómo inclinarse cómo pararse en un lugar y todo eso a un ministro que realmente ha sido lleno con el espíritu santo lo ahogaría hasta matarlo ven ahora eso es intelectual y así ha llegado a ser toda esta nación tiene un concepto intelectual de cristo eso es lo que ellos buscan y si cristo está en usted usted tiene que ser un erudito usted tiene que ser un intelectual porque eso es lo que piensan que cristo es y en otras ocasiones otra cosa forman sus propias opiniones de lo que él debería de ser sus propias ideas en vez de tomar lo que la palabra dice así es cuando ellos miran y aún viendo a jesús mismo fallan en reconocerlo lo hicieron en el día de pentecostés lo hicieron cuando estaba en carne lo hicieron cuando él estuvo en el pesebre lo hicieron cuando él estuvo en las calles de jerusalén lo hicieron cuando él estuvo en la cruz y él fue el cumplimiento de esa palabra y sin embargo tenían al mesías descendiendo por un corredor desde el cielo y todo lo demás y estaban equivocados porque ese era su concepto intelectual y fallaron en verlo a él y estaban mirándolo directamente así así es hoy que ve usted cuando mira algunos miran para ver cuando miran hacia él miran para ver a un fundador de la iglesia grande e intelectual alguien que realmente puede producir un credo que causará a toda la gente aceptar este credo alguna u otra cosa eso es lo que ellos ven cuando lo miran a él algunos miran para ver un mito como San Nicolás cuando miran leen la biblia y dicen ah esa es una cosa mitológica eso es tan solo algo que el hombre escribió eso es lo que ellos porque cuando ellos la opinión que usted se forma de la biblia es la que usted se forma de él ve algunos miran para ver a un bebé algunos miran y ven un conejo o un San Nicolás algunos miran para ver algún libro histórico que sucedió ayer y no hoy pero la pregunta es que ven ustedes cuando miran tantos tantos de ustedes que afirman tener al espíritu santo miran y ven la segunda persona de una trinidad cuando ni siquiera es mencionada en la biblia no existe tal cosa la palabra trinidad ni siquiera está en las cubiertas de la biblia pero sin embargo cuando ustedes miran a jesús ustedes se refieren a él como la tercera persona o la segunda persona de una trinidad y esa es la razón de que no llegan a ninguna parte saben ustedes lo que él dijo yo soy dios y no hay ningún otro además de mí ven depende de lo que ustedes están mirando si ustedes quieren poner algún muchachito como mascota a un viejo hombre con una barba y demás si así es como ustedes miran a jesús como que es alguna persona diferente de dios están mirando equivocadamente ustedes no lo ven aquí no hace mucho yo tenía unos gemelos de larga mista yo estaba tratando de observar algunos antílopes o un antílope en el campo y mi hijo estaba tratando de enseñarme y él es bastante más joven que yo así que dijo tome sus gemelos papá ahí está el antílope allá mismo yo dije puedo verlo con mi ojo natural él dijo tome estos gemelos cuando miré vi como diez antílopes pero los gemelos estaban mal enfocados y cuando los enfoqué bien todos los diez se convirtieron en uno y si ustedes enfocan su mente a la palabra de dios los tres serán uno ven pero sus gemelos eclesiásticos están mal enfocados cuando ustedes tratan de hacerlo tres él es uno ven pero depende de lo que ustedes están mirando que ven ustedes cuando en verdad miran recuerden solo pueden verlo mientras lo miran a través de la palabra no pueden mirarlo a través de un libro de texto no pueden mirarlo a través de un credo verán dos o tres dioses y todo lo demás en esos credos pero mírelo a través de la palabra y verán que él es Emmanuel Dios hecho carne entre nosotros él dijo yo soy Dios y además de mí no hay ningún otro él es Dios Isaías el profeta miró una vez y cuando él vio a Jesús mi tema es mirando a Jesús apartando la mirada hacia Jesús cuando Isaías apartó la mirada del mundo para verlo él dijo yo veo un consejero un príncipe de paz al Dios fuerte al Padre eterno eso es lo que vio Isaías al apartar la mirada Daniel en una ocasión estaba parado cuando vio el fin de los reinos gentiles él vio la imagen que Nabucodonosor había soñado él vio como cada uno sucedería al otro al ir bajando y cuando miró para ver todo lo que iba a suceder en el fin cuando él vio a Jesús él era una piedra cortada de la montaña no con manos que aplastó los reinos gentiles Nabucodonosor echó en el horno ardiente a tres jóvenes hebreos que creían en Dios y se pararon con su palabra si ellos tenían que morir por ella de todos modos se iban a parar solo era una cosita de doblar sus rodillas hacia otro lado pero cuando apartó la mirada y vio a Jesús él era el cuarto hombre que estaba en el horno ardiente y mantuvo todo el calor lejos de sus obedientes siervos eso es lo que Nabucodonosor vio Ezequiel apartó la mirada un día para mirarlo a él y él era una rueda en medio de una rueda bien arriba en el aire él era el centro de la rueda donde todos los rayos están sujetos amén la gran rueda se movía por fe pero la rueda pequeña giraba por el poder del señor eso es lo que Ezequiel vio cuando apartó la mirada Juan Juan bautista apartó la mirada un día y cuando lo hizo él vio una paloma y una voz diciendo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia morar eso es lo que él vio luego él vio que Jesús y Dios son la misma persona porque el espíritu descendió del cielo como una paloma diciendo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia morar eso es lo que él vio noten él se identifica a sí mismo de esa manera noé cuando él apartó la mirada para verlo noé vio el justo juicio de Dios viniendo sobre la gente de este mundo que había rechazado su palabra eso es lo que noé dijo cuando él miró Moisés cuando él apartó la mirada él vio una zarza ardiendo una columna de fuego había descendido a una zarza y cuando Moisés se acercó a ella él dijo quítate el calzado pues yo soy ahora si ustedes reflexionan sobre esa palabra yo soy es tiempo pasado tiempo presente y tiempo futuro yo soy eterno ven yo soy él vio al yo soy eso es lo que él vio el azaz ardiendo Israel miró la serpiente de bronce que hizo Moisés y vio el sufrimiento de Cristo por el juicio por los enfermos porque sabemos que la serpiente hablaba de la expiación Jesús era esa expiación como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado con el mismo propósito ven porque ellos habían pecado y se habían enfermado eso era para quitar sus pecados y por sus enfermedades y por eso fue Jesús herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos curados al quitar la sanidad divina de Cristo ustedes cortan en dos la expiación ven que ven ustedes en él cuando miran ven ustedes eso ven ustedes que él fue herido por nuestras transgresiones por su llaga fuimos curados cuando ustedes apartan la mirada pueden ver eso o solo pueden ver un lado de la expiación pueden ustedes ver dos lados de eso cuando miran si ustedes lo miran a través del credo ellos le dirán los días de sanidad han pasado pero si ustedes lo miran a través de la palabra ustedes verán que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos ven los discípulos miraron hacia él cuando estaban en un mar turbulento y ellos vieron que venía la única ayuda que podía ayudarles Martha miró hacia él en tiempo de muerte y vio que él era la resurrección y la vida amén en tiempo de muerte Martha vio cuando ella lo miró él había sido rechazado por el pueblo de ella él había sido rechazado aún ella había enviado a llamarlo y él lo vino a su hermano pero cuando él por fin vino ella fue y cayó para poder mirarlo ella se dio cuenta que él era ambos la resurrección y la vida amén Jairo hizo la misma cosa un creyente secreto un pequeño presbiteriano metodista bautista que realmente creía pero no podía llegar a la denomina porque él sería ex comunicado pero no podía acercarse a causa de que su denominación no se lo permitiría porque él sería excomulgado pero su única hijita se encontraba al borde de la muerte y él tuvo que ir pero cuando lo encontró él se dio cuenta que él era la resurrección en la vida cuando él envió a buscarle vino uno corriendo y dijo no molestes al maestro porque la muchacha ya está muerta él y casi le falló su pequeño corazón pero él le dijo no te he dicho si tan solo crees verás la gloria de dios jairo se dio cuenta que él podía resucitar a los muertos cuando miró a jesús los hambrientos miraron hacia él y hallaron alimento que sustenta para vida eso fue en lo natural los hambrientos espiritualmente pueden mirar a él y darse cuenta que él es el pan de vida el ladrón moribundo miró para ver qué podía ver y halló en jesús su perdón acuérdate de mí señor cuando vengas en tu reino jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso eso es lo que él vio en la hora de su muerte los enfermos miraron hacia él y vieron al sanador los ciegos miraron y pudieron ver depende de lo que ustedes están mirando ahora qué están ustedes mirando pedro y natanael miraron y vieron la palabra prometida de su profeta moisés manifestada jehová vuestro dios os levantará profeta como yo y a él se aferrará el pueblo y todos los que no le crean y no oigan a ese profeta serán cortados del pueblo y cuando Pedro llegó hasta su presencia Jesús dijo tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás él supo en ese instante cuando él miró por primera vez a Jesús que ahí estaba el cumplimiento de lo que la palabra de Dios decía que él sería amén me pregunto si ustedes encontraron la misma cosa cuando lo miraron por primera vez me pregunto si la palabra prometida se les manifestó a ustedes cuando lo miraron a él Natanael tan pronto como él entró en la presencia de Jesús con un poquito de duda encontramos que Felipe había ido y le había dicho ven y ve a quien hemos hallado y Natanael vino y dijo cuál es él él dijo probablemente es el que está allá orando por los enfermos él se abrió camino hasta que pudo mirarlo y cuando él miró Jesús dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño él dijo rabín desde cuando me conoces él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol te vi entonces que encontró Natanael él se dio cuenta que allí estaba el rey de israel él dijo tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel eso es lo que él vio cuando miró él obtuvo la interpretación de la escritura traída a luz ante él él lo vio la misma escritura que Moisés un profeta como yo había dicho él será un profeta como yo la mujer junto al pozo ella dio una mirada una vez y que vio ella lo expresó en la ciudad ella dijo venid me da un hombre que me dijo las cosas que he hecho no es este el mismo mesías cuando ella miró por primera vez a jesucristo ella vio al mesías la gente puede mirar la misma cosa hoy y lo llama telepatía mental ellos lo llamarán espiritismo lo llamarán cualquier clase de nombre diabólico que puedan porque no saben lo que están buscando amén ellos no entienden están buscando un credo están buscando un genio para poner en orden la iglesia están buscando más miembros y fallan en ver al bendito señor jesucristo en su palabra identificada correcto depende de lo que ustedes están buscando si ustedes están buscando el cumplimiento de la promesa de hoy ustedes lo verán pero si ustedes están buscando algo intelectual o algo que ellos siempre han buscado algún gran fundador algún historiador alguna otra persona algo más fallarán en verlo pero cuando ustedes lo miran a él a través de la palabra la palabra declara quien es él retó a la gente de su día para que hiciera lo mismo ellos no lo pudieron ver él dijo vosotros ciegos guías de ciegos vosotros afirmáis que Moisés es vuestro profeta si hubierais conocido a Moisés me hubierais conocido a mí Moisés escribió de mí y ellos estaban demasiado ciegos para verlo mirándolo directamente y estaban demasiado ciegos para verlo estoy cuadrando ese resplandor esta mañana por unos momentos ven ustedes ellos están mirando y no saben lo que están buscando porque tienen el concepto equivocado de lo que están tratando de encontrar cómo sabrían ustedes lo que quieren hallar si no saben lo que están buscando cómo irían ustedes a buscar una calabaza si nunca han visto una ni nunca han oído de una como irán ustedes a buscar una sandía si no supieran que existe tal cosa ni que parece ustedes pudieron hallar una tina y pensar que es una sandía ustedes pudieron hallar algo más ustedes pudieron hallar alguna otra cosa ustedes pudieron hallar un bloque y pensar que es una sandía pero ustedes tienen que saber que están buscando y la única manera en que sabrán alguna vez lo que ustedes van a lo que están buscando si ustedes están buscando a Jesús mirarán hacia la palabra porque él es la palabra ellas son las que testifican de mí escudriñar las escrituras vosotros afirmáis que sois sois creyentes de los profetas vosotros sois de vuestro padre el diablo vuestros padres que afirma cuando Dios les envió los profetas los pusieron en los sepulcros ellos mataron a los profetas cada uno que vino dijo Jesús a cual de ellos no apedrearon vuestros padres y las obras de vuestro padre haréis amén hombres justos hombres santos hombres sobre los cuales uno no pudiera poner un dedo y sin embargo él los llamó serpientes y diablos ven que están ustedes buscando están buscando alguna persona piadosa algunas personas piensan que porque el espíritu santo obra a través de uno uno tendría que ser un cara larga piadoso que anda por ahí y ni siquiera ese no es el espíritu santo Dios no lidia a través de ángeles como ese o que se supone que lo es Dios lidia por medio del hombre la Biblia dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras pero ustedes no podrían estar con él hasta que hayan visto a Jesús Pedro y Juan en la puerta llamada la hermosa y cuando les echaron mano llevándoselos allá por haber sanado a ese hombre ellos habían percibido que ellos eran ignorantes sin educación pero también percibieron que ellos habían estado con Jesús ven porque su vida estaba reflejándose a través de ellos ahora depende de lo que ustedes están buscando la mujer había leído la biblia ella sabía que habría de venir un mesías y sabía lo que ese mesías haría y tan pronto Jesús le dijo a ella tráeme de beber ella dijo no se acostumbra él solo es un hombre común ahora si él hubiera estado sentado allí con un turbante muy grande puesto y toda clase de adorno sobre él de alguna persona santa pues la mujer hubiera dicho bueno ahí está un sacerdote y hubiera continuado o ahí está alguna clase de rabí hubiera continuado un ministro o alguna otra cosa hoy vio un hombre que llegó a comer a donde fui a comer y ese hombre entró él él tenía suficientes cruces y cosas sobre él algunas veces es bueno que esos hombres tengan eso yo creo que uno debe vivir una vida uno no tiene que tener un montón de ropa de clérigo para probar lo que uno es algunas veces ellos toman y festejan tanto y fuman cigarrillos y de todo que tienen que usar ropa de clérigo aún para saber si ellos son ministros o no eso es correcto yo les digo la ropa de clérigo que un hombre debe usar es el bautismo del Espíritu Santo eso lo identificará de haber estado con Jesús ahora nos damos cuenta que eso depende de lo que ustedes están buscando a uno bien vestido bien peinado con alguna clase de turbante ustedes nunca lo verán porque él era un hombre común dios lidia con el hombre jesús era un hombre dios estaba en el hombre y él era dios ahora nos damos cuenta que esta mujer cuando vio esta señal misteriosa que él pudo decirle lo malo que había hecho o lo que estaba en su corazón ella supo en ese instante que ese era el Mesías así que cuando ella miró a Jesús ella vio al Mesías el Mesías ¿cuáles fueron las obras del Mesías conocería los secretos del corazón ¿captaron bien eso? me pregunto si ustedes entenderán si ustedes lo buscan esta noche ¿qué buscarían? él sería el mismo el Mesías es la palabra la palabra y la Biblia dice en Hebreos el capítulo 4 que la palabra de Dios es más viva más eficaz que una espada de dos filos cortando hasta partir el hueso y disierne los pensamientos que están en el corazón y cuando ella supo que el Mesías habría de ser esa palabra manifestada y le podía decir lo que estaba mal en ella ella supo que ese era el Mesías no como estaba el vestido no cuánta educación tenía él pero por la señal que él le mostró él era el Mesías cuando ella vio Jesús ella vio al Mesías Dios en un hombre como prometió para esa edad ungida pero saben que muchas de aquellas mismas edades de las que he hablado nunca vieron esa cosa muchos de ellos no lo vieron lo mismo hoy muchos no reconocieron a Moisés muchos no reconocieron Elías ellos nunca los reconocen hasta que se han ido entonces los reconocen el incrédulo vio en los días de Noé solo que miró la incredulidad yo les dije lo que el creyente vio ahora veamos lo que los incrédulos vieron en los días de Noé que vieron que vieron los incrédulos allá cuando miraron Ellos vieron a un fanático trabajando torpemente alrededor en algo llamado barco eso es todo lo que vieron Algún hombre viejo y loco con una barba blanca y larga que había perdido el juicio y en contra de la investigación científica y las pruebas decía hay agua allá arriba pues pobre hombre ellos se compadecían de él evítenlo él pronto será declarado loco ha perdido el juicio pero él tenía la palabra del señor él estaba construyendo en ella y dios estaba mostrando evidencias de que el diluvio venía en camino él era una señal para ellos aquellos que no creyeron la historia de noé se fueron errantes a las tinieblas y terminaron muertos en el agua y en un sepulcro del infierno faraón miró una vez que vio él que vio faraón él vio un fanático así llamado profeta con tantas así llamadas demandas de liberación eso es todo lo que vieron un adobero un esclavo parado entre la gente y diciendo el mismo que era enviado de dios para hacer milagros pues ellos pensaban que el hombre había perdido dijeron dejen que siga desvariando ellos lo van a declarar loco después de un tiempo pero él tenía así dice el señor los creyentes arón josué y muchos de ellos vieron a dios en moisés y moisés hizo las obras de dios por esa razón ellos sabían que dios estaba en él ellos miraron y vieron a dios en moisés el hombre rico miró y vio exactamente quien era él ven pero rehusó seguirlo porque amaba demasiado las cosas del mundo para seguir a Jesús cuántos hombres ricos de ese tipo escucharán esta cinta no no siempre tienen que ser ricos en dinero no ustedes pueden ser ricos en concupiscencia ricos en placeres de esta vida ¿cuántos cuántos hombres cuántas muchachas jóvenes y cuántos muchachos jóvenes no venderán su popularidad de ser una reina del sexo o algún ricky con un banjo o una guitarra yendo a entretener con rock and roll o alguna danza que puede ejecutar cuántos de ellos reclamarían sus riquezas de popularidad y rehúsan cuando se sientan en las reuniones y observan la mano de Dios moverse y declarar su palabra cuántos lo harán él escogió su denominación él podía vivir por medio de ella Jesús era un fanático para su denominación así que él tuvo que tomar lo que Jesús dijo o tuvo que tomar por qué no fue y le dijo a su sacerdote qué puede hacer para tener vida eterna él sabía que el sacerdote no sabía nada al respecto así que él vino a Jesús y dijo qué puedo hacer Jesús dijo guarda los mandamientos le puso la cosa nuevamente en sus manos él dijo yo he hecho esto él dijo guarda los mandamientos entonces él todavía no tenía vida eterna y sabía que no la tenía usted puede guardar todos los mandamientos y todavía no tener vida eterna así que Jesús dijo ahora si tú quieres hacer lo correcto ve vende lo que tienes y dalo a los pobres ven sígueme pero eso fue demasiado para él ven nos damos cuenta que él miró y vio quién era él pero sin embargo rehusó tomarlo y su próxima mirada fue en el infierno mirando hacia arriba y viendo a Lázaro en el seno de Abraham Pilato miró en una ocasión cuando ellos lo trajeron él nunca antes lo había visto sus manos amarradas sangre saliendo de su espalda una corona de espinas sobre su cabeza Pilato miró y fue convencido porque un caballo vino galopando por la calle y un jinete saltó a tierra y se acercó corriendo y dijo aquí está tu esposa te ha enviado una carta y él la vio y ella decía Pilato mi amado esposo no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él tembló sus rodillas golpeaban la una con la otra y él dijo si tú eres el hijo de Dios si tú eres el rey ¿por qué no lo dices? ¿eres tú el rey de Israel? él dijo tú lo has dicho dijo dino la verdad él dijo yo para esto he nacido y Pilato se maravilló él todos todos estaban rogando y llorando a sus pies él dijo tengo autoridad para matarte o tengo autoridad para soltarte él dijo ninguna autoridad tienes a menos que te sea dada por mi padre señor él estaba convencido que ese era más que un hombre él estaba plenamente convencido que era más que un hombre ciertamente él lo era pero que su política y popularidad eran muy grandes ven él lo rechazó su popularidad era muy grande la política su posición en la vida eran muy grandes para aceptar a este fanático me pregunto cuántos Pilatos estarán escuchando esto que su posición en alguna denominación será muy grande para aceptar al verdadero señor jesús estando en la posición que él está hoy el soldado romano vio a jesús en la cruz después de que la tierra había tenido una postración nerviosa se estremeció hasta que salieron las rocas de la montaña y el sol se ocultó a la mitad del día y se volvió oscuro las estrellas no salieron para dar su luz y la tierra estalló con rocas y un terremoto y los relámpagos cruzaron los cielos en zig zag y rasgó el velo del templo de arriba abajo y la gente corriendo y gritando ellos no sabían lo que había sucedido y aquel soldado romano que ayudó a clavarlo allí había metido la espada a través de su corazón entonces él miró pero era demasiado tarde él miró y creyó pero era demasiado tarde para que él creyera lo que había hecho había sellado su destino él había metido la lanza a través del corazón del salvador era demasiado tarde me pregunto cuántos romanos hoy en día han hecho la misma cosa y harán la misma cosa ustedes pudieran mirar algún día pero pudieran mirar demasiado tarde muchos de hoy en día vendrán en ese día y será de la misma manera ellos han sabido aquí el hermano Woods ayer estoy diciendo esto porque está en este mensaje acá en la Slider había un católico romano sentado allí él fue allá para conseguir concreto para la iglesia aquí y cuando lo hizo él le dijo para qué lo quería y el católico romano dijo ¿es ese el hermano Branham? sí él dijo yo diré una cosa cuando él ora Dios contesta ven me pregunto entonces sabiéndolo viendo la vindicación de que verdaderamente es el evangelio no yo cualquier hombre representando a Cristo estamos hablando de la palabra no del hombre ¿qué estoy tratando de decir? esto que ellos ven claramente la palabra vindicada como Pilato y el resto de ellos la vieron como el soldado romano ¿pero van ustedes a esperar que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto? él debió haber usado la lanza en sí mismo las puertas serán cerradas como fue en los días de Noé y entonces será demasiado tarde ustedes podrían despertar alguna mañana y dirán yo me propongo salir de este enredo no esperen demasiado tiempo ustedes mejor deberían mirar y vivir ahora Lutero apartó la mirada de la denominación católica ¿qué vio él? una columna de fuego él vio una iglesia independiente Wesley apartó la mirada de la denominación anglicana él vio la misma cosa los pentecostales apartaron la mirada de todas las denominaciones y que llegaron a ser un pueblo grande y poderoso ¿qué hizo cada uno de ellos cuando los fundadores Lutero y Wesley y aquellos cuando apartaron la mirada y vieron lo que ellos hicieron y se pusieron en marcha sus hijos que venían tras ellos miraron hacia atrás hacia aquello de donde habían salido fuera de la denominación y llevaron a ese grupo de gente de regreso al mismo enredo del cual habían salido que están mirando los fundadores miraron correctamente pero la gente que siguió después de ellos miraron hacia atrás hacia aquello de donde los fundadores salieron e hicieron exactamente aquello en contra de lo cual estaban los fundadores el ungido de dios ustedes saben tengo que apresurarme pues vamos a tener una línea de oración y sé que muchos de ustedes tienen que viajar un día yo di una mirada vi la palabra hecha carne vi el alfa y la omega nunca vi tres cuatro o cinco día uno lo vi como mi salvador lo vi a él la palabra lo vi a él la luz lo vi a él el poderoso dios yo vi a dios en él vi la columna de fuego vi en él exactamente lo que la biblia dice que él era yo vi que él era el alfa y la omega que él era la columna de fuego que él era el mismo ayer y hoy y por los siglos yo vi que la columna de fuego le dijo a Juan su presencia que nunca falla como él dijo en Juan allá y su presencia que nunca falla nunca te dejará hermano en mi opinión esta noche cante ese canto mira y vive mi hermano vive mira jesús ahora vive pues está grabado en su palabra aleluya es tan solo de que mires y vivas miren que ven ustedes ven ustedes liberación ven ustedes lo que él es miren a través de la palabra y vean lo que él era luego ustedes miran a través de la misma palabra y ven que él es el mismo hoy así como él era en aquel entonces él es el antitipo de la serpiente de bronce en el desierto por la misma causa el pecado y la enfermedad un día Judas dio una mirada y cuando él miró después de que le había dado una buena mirada a él él solo había estado mirando el tesoro antes de eso el dinero que tenían pero un día cuando él miró y vio a Jesús ¿saben ustedes lo que vio? él vio que era culpable él vio que no era digno de vivir y se colgó él mismo una mañana una de las mañanas más grandes en toda la historia del tiempo estoy diciendo esto para terminar algo estaba sucediendo en Jerusalén y de repente un montón de soldados descendieron a la cárcel yo puedo oír el tintineo de las cadenas y oír el arrastrar de la lanza en la calle quien está allá atrás barrabás él está listo para morir es un ladrón él no es bueno es un salteador es un asesino él va a morir para comenzar ustedes saben él dijo bueno esto es todo para mí seré ejecutado esta mañana de pronto ustedes saben el guardia abrió la puerta salga fuera barrabás él salió y dijo bueno supongo que este es el fin él dijo barrabás está absolutamente libre qué estoy qué estoy absolutamente libre está libre yo dije dijo cómo puedo estar libre él dijo bueno venga acá barrabás mira allá arriba ve usted a ese hombre que está muriendo allá arriba él tomó su lugar me pregunto si todos nosotros esta noche pudiéramos mirar y ver lo que barrabás vio a alguien tomando su lugar él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga yo fui sanado ustedes fueron sanados me pregunto si nosotros los culpables que debiéramos estar enfermos podemos ver en él nuestra liberación ustedes que debieran ir al infierno ven en él su libertad su pase al cielo me pregunto si pueden ver lo que barrabás vio en ese día él dijo un poco y el mundo no me verá más pero sin embargo vosotros me veréis oh iglesia entonces si él dijo vosotros me veréis es una prueba de que ustedes pueden mirar de nuevo vosotros me veréis pues estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo cuando como lo ve uno en la palabra él es la palabra miren en la palabra y vean cuál es la promesa pues él es el mismo ayer hoy y por los siglos lo que él era cuando andaba en galilea es lo mismo que él es esta noche en jeffersonville lo mismo que él es en el tabernáculo brana que esperan ustedes ver un fundador un hombre denominacional ustedes nunca verán eso en jesús miran ustedes por ver algún gran sacerdote ustedes nunca verán eso en jesús no cómo cómo me uno a jesús por medio de la palabra de dios siendo manifestada porque él era la palabra de dios manifestada lo que él era entonces él es esta noche y será por los siglos inclinemos nuestros rostros por un momento yo dejaré esto algo corto señor jesús esta es mi oración permíteme apartar la mirada de las preocupaciones de la vida señor yo yo sé que somos solamente un pueblo común sin educación no tenemos muchos de los bienes de este mundo pero te amamos señor y yo hablo por este pueblo ellos no se sentarían en un lugar como este y estar apretados e incómodos y en las multitudes y sentarse quemándose en el calor o congelándose en el frío y estar parados en los y trayendo a sus hijos y demás viniendo los enfermos y los afligidos si ellos vinieran aquí para ver cualquier otra cosa además de ti esa gente señor nunca vendría para ver a un hombre hay bastantes hombres en la calle todos ellos se parecen pero ellos vienen para ver aquel hombre ese hombre de Dios ese Jesús de Nazaret en carne siendo Dios ahora padre tú nos has dicho que un poco y el mundo no te vería más no importa cuánto miren ellos nunca lo verán pero tú dijiste vosotros me veréis el verdadero creyente porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo tú nos has prometido que si miramos veríamos y ruego esta noche que tú cumplas esa escritura para nosotros de nuevo esta noche que podamos mirar y veamos a Jesús dándose a conocer él mismo a nosotros de la misma manera que él siempre lo ha hecho cumpliendo su palabra de aquí en adelante señor y yo hice una afirmación antes de esto y en verdad dije estas cosas de corazón acerca de los jalones y tú me dijiste y ahora tan misterioso como pueda parecer si pudiéramos tan solo pellizcar nuestra conciencia interior y ver que aquellas cosas no podían ser predichas tan perfectamente como lo son a menos que en verdad vinieran de Dios como pudimos ver ese primero tomar lugar como pudo tomar lugar el segundo como pudo tomar lugar el tercero como pudimos pararnos aquí meses antes de que sucediera y decir lo que tomaría lugar en Tucson y abriría los siete sellos y traería de regreso el misterio y revelaría las cosas escondidas de Dios que han estado escondidas desde el principio del tiempo y verlo tanto testificado atestiguado como probado científicamente Señor tú eres nuestro refugio y fortaleza tú eres todo lo que tenemos y te doy gracias Señor por ser parte de esta gran economía tuya te doy gracias por ser un miembro de tu cuerpo junto con muchos aquí que son miembros de ese cuerpo muchos por todo el mundo en diferentes iglesias que son miembros de ese cuerpo místico de Cristo cada vez que miramos lo vemos a él lo vemos cuando los pájaros cantan lo vemos cuando el sol sale o cuando se pone lo oímos en los cantos lo observamos en su pueblo lo vemos vindicando su palabra oh Señor tú eres nuestro Dios de mañana te invocaremos tú eres nuestro Padre misericordioso perdona nuestros errores Señor estamos en el tiempo del fin yo veo que las puertas pronto serán cerradas las puertas de la oportunidad y mientras aún hay luz del día y aún puedo entrar en algunos de estos lugares Señor ayúdame a ir estoy envejeciendo dame fortaleza renueva mi juventud Señor ayúdame para que yo pueda hacer algo allá ahora que estoy esperando que llegue este gran tiempo que estará aquí ayúdame Señor mientras salgo para que sea capaz de alguna manera de alcanzar esa última simiente predestinada que hará volver al Señor Jesús ayúdame oh Dios y si estoy poniendo un fundamento sobre el cual otro va a pararse concede Señor que pronto suceda que la palabra pueda ser cumplida el deseo de nuestro corazón es ver cumplida tu palabra nosotros te amamos te creemos entre un pueblo incrédulo que duda la generación que tenemos hoy Señor Dios aún creemos que tu palabra nunca fallará creemos que cielos y tierras pasarán pero ellas nunca fallarán nos paramos valientemente por eso ahora Padre a este pequeño grupo que ha esperado hay muchos enfermos aquí y puede haber aquí uno que no es salvo gente que ha sido salva y sin embargo no ha sido llena con el Espíritu Santo Señor Dios que tu vengas de tal manera a la escena por medio de tu palabra de promesa que la gente mire y vea a Jesús y luego se postren y le den a él sus corazones que los enfermos miren y vean que es posible que cualquier otra cosa lo esté haciendo solo Dios porque es su palabra prometida lo que hemos dicho hoy los dos mensajes que sean confirmados ahora todo está en tus manos Señor y yo estoy en tus manos y la la congregación está en tus manos obra por medio de nosotros Señor para honrar tu gran nombre oh ser eterno concede esto para la gloria de Dios amén yo sé que está haciendo calor y quiero tratar de orar por los enfermos ahora y si ustedes me dan unos 15 o 20 minutos yo no sé cuántas tarjetas han repartido pero vamos a empezar a orar por los enfermos ahora Billy me dijo que repartió ¿cuántas? 100 ¿qué? ¿qué? muy bien bueno comencemos él dijo que repartió de la 1 a la 100 ¿cuántos tienen tarjetas de oración aquí? levanten sus manos tarjetas de oración pues hay bastantes trataremos de llegar a todas las que nos sea posible si podemos ahora no podemos tener discernimiento en todas ustedes saben así que solo oraremos y todos ¿cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y sin embargo están enfermos? levanten sus manos muchos ahora fíjese ¿qué es? ahora yo sé que quizás nos pasemos un poquito más de lo planeado como 15 minutos pero quiero decir esto pudiera ser la diferencia aquí entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno ¿ven? miren sean reverentes y observen un momento escuchen la palabra y vean si él todavía sigue siendo Cristo ahora probablemente todas las personas aquí me conocen y a muchos de ustedes no los conozco porque no me quedo aquí suficiente tiempo para conocerlos y muchos de ustedes son de fuera de la ciudad cuando sean de fuera de la ciudad levanten sus manos ¿ven? ahora el otro día le pregunté a alguien en el centro de la ciudad yo dije ¿viene usted alguna vez? dijo ¿de qué sirve que nosotros vayamos? dijo hay tantos de fuera de la ciudad que llegan ahí que no podemos entrar ¿ven? pero eso eso está bien encontraremos una manera de que ellos entren ustedes vengan de todos modos noten ellos tuvieron oportunidad antes que ustedes sí ahora recuerden yo solo soy su hermano estoy seguro que ustedes entienden eso yo soy un hombre él es Dios pero Dios solo puede obrar y siempre ha obrado y solo obró a través del hombre ahora miren esta noche no a mí o a cualquier otra persona sino miren a Jesucristo ahora miren esta noche a la escritura lo que prometió ¿cuántos de ustedes yo puedo dar todas clases de escrituras pero ¿cuántos creerán Hebreos 13 8 que Jesucristo es el mismo ayer y ¿cuántos creen Juan 14 12 las obras las obras que yo hago vosotros las haréis también ven ¿cuántos creen que él prometió que las mismas cosas que él hizo en cuanto a discernir los pensamientos del corazón regresaría de nuevo en los últimos días justamente antes de su venida sí seguro todos sabemos eso muy bien oh cuántas más centenares y centenares de escrituras pero lo sabemos ahora fíjense no esperen ver a un ministro no esperen ver a un pastor esperen ver a Jesús no vean al hombre vean a Jesús cuando vean véanlo a él si yo pudiera ayudarles yo lo haría pero no puedo yo no puedo ayudarles yo solo soy su hermano pero él es su señor miren a él y crean muy bien ahora comencemos con la tarjeta número bueno empezaremos desde la número uno cuántos número uno quién tiene la tarjeta de oración número uno levanta su mano adónde está quiere decir usted su como dijo oh lo siento muy bien número uno venga hasta acá si puede caminar si alguno es llamado que sea inválido algunos de nosotros ayudaremos a traerlos hasta acá número uno número dos ¿quién tiene la tarjeta de oración dos levanta su mano tan rápido como pueda número dos ¿a dónde está? no la veo la tarjeta de oración número cuatro ¿qué dice? número cuatro número cinco ¿quién tiene la número cinco? podría levantar su mano no la veo número cinco número seis número seis rápidamente rápido número seis muy bien siete ¿es usted la siete? muy bien eso es correcto ocho ahora la ocho rápidamente levántese rápido muy bien ocho eso está bien señor nueve ¿a dónde se encuentra la nueve? la número nueve muy bien la número diez diez muy bien diez aquí mismo diez once doce trece catorce quince y no voy a llamar a muchos así que ustedes ven la razón por la cual hacemos esto solo es una tarjeta con un número en él ¿ven? y usted solo viene por medio de ese número eso los mantiene alineados quince tarjeta de oración número quince muy bien 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 permítanles venir que se alineen 25 hasta que tengan hecha la línea levántese de acuerdo a sus números eso es correcto no vengan todos al mismo tiempo vengan alrededor por el otro lado si quieren si están de aquel lado y vengan ahora 20 ¿cuál fue la que llamamos? la 25 muy bien quedémonos en la 25 por un momento muy bien ahora yo digo si ustedes no quieren estar parados mucho tiempo cuando vean eso de descendiendo entonces pónganse ahí con ellos 25 26 27 pues solo esperen dejen que la línea corra un poco no van a tener que estar parados demasiado por mucho tiempo ahora inclinemos nuestros rostros oh amigos ahora que ahora en donde estamos ahora estamos en el el fin estamos en el tiempo en que algo tiene que ser hecho decir sí o no se tiene que averiguar si Dios está correcto o incorrecto ahora hoy he predicado dos sermones duro tratando de decirles lo que él es diciéndoles que el tiempo se está terminando lo que él es lo que él era y ahora cuando miramos esta noche veámoslo a él ahora cada persona en el nombre del Señor Jesús permanezcan en sus asientos ahora no se muevan quédense muy quietos hasta que sean llamados dejen que los niñitos ahora si llego a decir inclinen sus rostros háganlo bien rápido queridos porque salen cosas malas como cáncer y enfermedades y van entre la gente y se meten en otros todos los que creen eso y saben que eso es conforme a las escrituras digan amén encontramos en la Biblia que espíritus malos salían de una persona y entraban a otra cuando eran echados fuera y ellos tratan de hallar un lugar y cuántas veces lo hemos visto en las reuniones la gente viene a las reuniones perfectamente sanos y bien se sientan allí y critican y uno o dos días después de eso se encuentran totalmente ciegos o enfermos con cáncer paralizados ven porque eran incrédulos no soy responsable por ellos solo por los creyentes muchos de ellos entraron en instituciones hace años y todavía están allí algunos fueron a dar a sus sepulcros solo por ser arrogantes incrédulos no hay lugar para un incrédulo ahora es un lugar para creyentes tengan fe en Dios Padre Celestial ahora la reunión es tuya ha sido tuya todo el tiempo ahora yo puedo hablar sobre tu palabra pero ahora de ahora en adelante no puedo hablar tú eres el que habla ahora Señor permite que se dé a conocer que tu siervo les ha dicho la verdad la gente aquí quizás muchos están aquí enfermos y ni siquiera van a estar en la línea de oración pero tú aún estás aquí Señor tú puedes sanar allí así como tú puedes sanar en cualquier parte permite que tu palabra sea dada a conocer en el nombre de Jesús lo pido ahora si puedo recibir toda su atención por un momento quiero ver a lo largo de esta línea de oración realmente no creo conocer a una sola persona son todos ustedes en esta línea de oración desconocidos para mí que saben que yo no los conozco levanten sus manos y lo son lo son cuántos allí saben que yo no sé nada acerca de ustedes levanten sus manos allí ven seguro 95% de la gente no sé nada es verdad ahora aquí está una mujercita nunca la he visto en mi vida ella es totalmente desconocida para mí ahora ella pudiera estar aquí por enfermedad ella pudiera estar aquí quizás hizo algo quizás está por finanzas quizás por problemas domésticos quizás está aquí por alguien más yo no sé no tengo idea pero aquí está exactamente un cuadro que está en San Juan el capítulo 4 un hombre y una mujer se encuentran por primera vez y sin duda que él era mayor que ella la joven que se encontró con Jesús porque él decían ellos parecía que tenía 50 años o más de 50 años y probablemente era una mujer joven y hermosa que estaba allá junto al pozo era una muchacha joven y aquí nuevamente esta noche dos personas se encuentran una joven y un viejo sin conocerse el uno al otro y ahora ella está allí parada hay alguna razón de que ella esté ahí yo no sé ella pudiera estar allí parada como una engañadora ella pudiera estar allí parada diciendo algo cuando no lo es solo por ver qué sucederá si es así fíjense qué sucederá ven ven ahora yo no conozco a la señora nunca la he visto ella levantó su mano hace poco diciendo que yo soy un desconocido para ella y yo levanto mi mano diciendo que ella es una desconocida para mí nunca la he visto pues ahora si yo como hombre yo tendría que decir señora qué le pasa a usted qué está haciendo aquí qué desea ella diría señor Branham estoy estoy aquí porque yo yo sufro con un un cáncer sufro de tuberculosis sufro con un tumor o se me acabó el dinero yo mi esposo me dejó o no estoy casada y mi novio hizo tal cosa ella tendría que decirme pues diría yo muy bien yo 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 oraré por usted y pondré mis manos sobre usted y diré señor Dios da a esa mujer lo que ella desea amén Jesús hazlo dejaría que se fuera bueno yo supongo que si ella creyó eso que ella se pondría bien eso está bien eso ha sido un ministerio por muchos muchos años pero fue prometido en los últimos días que como el ángel Dios estaba habitando en un cuerpo humano que llegó un poco antes de que se quemara Sodoma y él se sentó dando su espalda a la tienda a donde estaba Sara y le dijo a Abraham lo que ella estaba pensando dentro de la tienda Dios en carne humana usando ropa humana y esa es la única manera en que Dios puede hacerlo hoy en día es cuando él entra a su carne ven mostrando que Dios sería manifestado en carne humana Jesús dijo como sucedió en los días de Sodoma así sería en la venida del hijo del hombre tenemos un mensajero a Billy Graham y a aquellos allá en Sodoma pero la iglesia elegida recibió un mensaje y un mensajero ahora si esta davita si el Espíritu Santo no digo que lo hará pero si el viniera y me dijera por qué está usted aquí parada o lo que usted desea o algo que usted hizo o algo que usted está por hacer pues usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuente sobrenatural porque tan solo estamos parados aquí ¿ve? eso estaría correcto no es así entonces usted sabría que eso tendría que haber venido de alguna fuerza sobrenatural y si la Biblia dice que Jesús hizo lo mismo y prometió hacerlo de nuevo en los últimos días entonces usted creería que fue Él ¿cuántos creerían la misma cosa? entonces ustedes verían a Jesús ustedes verían su palabra ahora ustedes dicen ¿es Él la palabra? la Biblia dice que Él es la palabra y la Biblia dice que la palabra disierne los pensamientos que están en el corazón ¿es correcto eso? entonces será la palabra hablada a través de labios humanos discerniendo los pensamientos ahora yo no puedo no tengo la manera de hacerlo ven porque yo no la conozco pero Él sí y Él es la palabra y Él es el que pueda tomar nuestros dos espíritus como la mujer junto al pozo y Él y ponerlos en contacto y luego irse y mostrarme solo por qué está ella aquí lo que ella ha hecho o lo que ella desea o algo entonces yo puedo hablarlo y decirlo y luego depende de ella ahora ustedes dicen hermano Brannan ¿puede usted sanarla? no no yo no puedo hacer eso Él ya lo hizo por sus chagas fuimos sanados pero eso solo es para elevar su fe para hacerla saber que si Él sabe lo que ella ha sido y lo que ella está deseando Él sabe Él sabe cómo darlo y qué será ella después ¿es correcto eso? sí ahora ¿creen eso todos? ahora sean muy reverentes y ahora ustedes que están allá sin tarjetas de oración oren ahora recuerden Jesús pasó un día a través de un grupo y una mujercita tocó su manto y Él se volteó dijo ¿quién me tocó? y Él miró por toda la congregación hasta que la halló y le dijo que tenía un flujo de sangre y su sangre se detuvo en ese momento ¿ven? ahora la Biblia dice que Él ahora es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿es correcto eso? estoy mirando aquí al hermano Wei sentado aquí al lado de su esposa recientemente ese hombre estaba parado aquí mientras yo estaba predicando así como Pablo estaba una vez predicando toda la noche y este hombre cayó muerto allí mismo en el auditorio y el Espíritu Santo lo trajo de nuevo a la vida Él es un testigo ven que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos aquellos que nunca han visto al hermano Wei y les gustaría verlo levanten sus manos los que nunca lo han visto hermano Wei ¿se pondría usted de pie? aquí está el hombre cayó muerto cerca de donde está sentado ahora mismo aquí está su esposa una enfermera titulada parada allí mismo él no tenía pulso había desaparecido sus ojos estaban volteados hacia atrás y él tenía oscura su cara un ataque al corazón el doctor le dijo que él tenía problemas con el corazón antes de eso no hace mucho yo se lo había hallado por medio del discernimiento y le dije que él tenía problemas con el corazón y entonces de repente su corazón se detuvo y cayó y ahí estaba él tendido perfectamente muerto esa es como la sexta u octava vez que he visto al señor Jesús resucitar a los muertos lo he visto hacerlo y él puede hacerlo esta noche ahora tomo a todo espíritu aquí adentro bajo mi control para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo sean reverentes fíjense quiero hablar con usted señora he estado predicando ¿ve usted? y solo para captar su espíritu eso es exactamente lo que estoy haciendo ¿ve? eso es algo en usted una vida o usted no estuviera parada allí usted sería solo una forma que ya sería muerta y usted no tendría vida en usted pero siendo que hay una vida en esa carne eso la controla ¿ve? y ahora aún sus pensamientos y lo que usted piensa las palabras que usted habla y todo es por lo cual usted vive ¿ve? eso es lo que usted es son sus palabras sus pensamientos y todo lo que usted es ahora nosotros estamos nosotros estamos aquí creyendo ahora el Espíritu Santo como Jesús le dijo a la mujer dame de beber y cuando ella trajo ella dijo pues tú tú no deberías pedirme eso soy una soy una samaritana tú eres tú eres un judío nosotros no tenemos costumbres los unos con los otros nada nada de maneras palabras los unos con los otros ahora por supuesto ambos somos gentiles y estamos parados aquí creyendo en Dios ahora si su espíritu viene por medio de mí como un don y le puede decir que cosa que usted sabe si es correcto o no porque usted ha vivido esa parte de la vida entonces entonces usted tiene un don para creerlo y si usted lo va a creer y él le va a decir acerca de eso entonces ya todo terminó y va a obrar en cada uno aquí ahora estén todos muy reverentes y la señora sufre de algo malo en su garganta una condición de la garganta si eso es correcto levante su mano ahora yo nunca la he visto en mi vida eso es correcto por eso está ella aquí para que llore por su garganta ahora en ese instante tan pronto como dije eso o poco antes ella estaba ella sabía que había algo cerca de ella algo se acercó a ella en ese instante uno podía ver la emoción en ella como que una sensación verdaderamente dulce le dio esa luz que ven en la foto en donde estás George esa luz que estaba en la foto está sobre la mujer ahora mismo ven es otra dimensión ella es una creyente no una creyente manufacturada ella es una creyente ahora siendo que usted es una creyente cree usted que soy su siervo o profeta tiene que ser para saber eso cree usted que él podría decirle otras cosas que están en su corazón muy bien aquí hay algo que está en su corazón es alguien por quien está orando un niño cree usted que él puede decirme que tiene malo él tiene un virus es eso correcto cree que Dios puede decirme quien es usted usted es la señora Walker usted no es de aquí usted es del sur Georgia usted se va a ir a casa sana Jesucristo el ha sanado a usted y a su hijo no se preocupe al respecto ya pasó Dios la bendiga hermana ¿cómo está usted? ahora aquí está otra mujer no la conozco nunca la he visto ella solo es una mujer parada ahí ahora mire yo he estado predicando en total como desde las 8 y ahora son las 10 he estado aquí dos horas ese discernimiento me debilitó más que dos horas de estar predicando ven eso es ven ustedes dirán dice usted eso en serio o si esa mujer que tocó el borde de su manto él dijo yo he conocido que ha salido poder de mi fuerza es correcto eso eso es lo que hace ahora aquí está una mujer que yo nunca he visto Billy fue allá si notaron algo y recogió a ese muchacho que tenemos aquí con nosotros George eres un muchacho bautista yo quiero que él vea que de lo que estamos hablando es Dios su padre su familia es buena gente ellos están en México misioneros un hombre excelente y su padre está enfermo también estoy esperando que él venga ahora fíjate bien George ahora a esta señora yo yo no la conozco yo nunca la he visto yo supongo que somos extraños el uno para el otro no nos conocemos el uno al otro pero ahora el Espíritu Santo estando presente la dulzura de Jesús todos estamos siendo testigos de eso ahora si el Señor Jesús me revela algo acerca de usted si yo pudiera sanarla yo lo haría pero no puedo hacer lo que él ya hizo la única cosa si él estuviera parado aquí esta noche con este traje puesto que él me dio pues ahora él él no podría sanarla porque él ya lo hizo por su llaga fuimos curados ven pero la única cosa que él haría es declararse por la palabra que él prometió y hacerla ver que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y él prometió hacerlo ahora si él me usara para decirle porque está usted aquí usara usted la fe que tiene en él para creer que usted recibe aquello por lo cual usted tiene está aquí con todo su corazón muy bien que el Señor lo conceda yo veo que la señora tiene algo malo un examen muestra que es una una ruptura de estómago eso es correcto es verdad si señor una ruptura de estómago cree usted que Dios puede sanar esa ruptura usted todo lo que usted usted Dios la bendiga ahora usted no es de aquí ha sido un gran sacrificio el llegar aquí lo fue sí sí usted es de Tennessee eso es correcto señora Hart vaya de regreso no dude será sanada si puede creer cómo está usted señora somos desconocidos el uno para el otro yo nunca la he visto en mi vida que yo sepa pudiera haberla visto en alguna parte en una reunión y usted pudiera haberme visto pero yo no la conozco Dios la conoce cree usted que yo soy su siervo y que la palabra que he predicado es la verdad pues siendo que yo soy un desconocido para usted ya ha creído en la palabra que yo he predicado la única cosa es alguno de ellos le dio una tarjeta cualquiera de los dos ujieres o mi hijo o alguien le dio una tarjeta su número fue llamado y aquí está usted eso es todo lo que sé pero usted está aquí sufriendo de una condición nerviosa le molesta mucho usted tiene a alguien con usted tiene a alguien por quien está orando es un es su esposo y él tiene un problema espiritual que él no puede resolver y usted también tiene un niño que está enfermo usted no es de aquí pero usted viene del norte usted es de Canadá de Alberta eso es correcto si usted cree que yo soy el profeta de Dios y cree que lo que le digo es la verdad váyase a su casa y recibirá lo que ha pedido si crea Dios la bendiga señora yo soy un desconocido para usted usted es una desconocida para mí yo no la conozco pero Dios si la conoce cree que soy su siervo con todo su corazón yo no la conozco no sé nada de usted si yo pudiera sanarla lo haría pero no no puedo yo no soy un sanador yo solo soy un hombre pero él es Dios estoy un poquito confundido porque hay una señora mayor parada entre usted y yo es alguien por quien usted está orando si es su mamá y ella sufre de depresión alta y usted tiene una una infección en los riñones eso es correcto cree usted eso su mamá no está aquí pero cuando vaya a verla tome esa bufanda que está alrededor de su cuello y póngala sobre su mamá y no dude y la presión alta la dejará y su infección habrá desaparecido vaya ahora crea creen ustedes ahora con todo su corazón ahora ven ustedes yo veo por todo el auditorio y parece como que está que está comenzando a ponerse como nebuloso ahí estas cosas que yo hago vosotros también las haréis él ha hecho más aquí mismo en esta noche que las que él de ese tipo que las que él hizo en toda la jornada por la vida eso es correcto ahora esta señora aquí es una joven yo no la conozco ella es una desconocida para mí pero cree usted que yo soy su siervo ahora esperen un momento un hombre vino ante mí alguien del auditorio ahora esperen un momento alguien en el auditorio se fue de aquí en ese momento esa luz se fue de aquí y había un hombre parado cerca de ella en alguna parte en el auditorio no se cansen tengan buen ánimo regresemos de nuevo y atendamos a la mujer ahora si el Señor Dios esta es la sexta o séptima o algo por el estilo que ha pasado por la línea bajo discernimiento y si el Señor Jesús me revela a mí a esta mujer que está mal en ella haría eso que el resto de ustedes crea con todo su corazón podrían aceptar a Cristo sobre esa base ¿ven? una vez una vez debería probarlo tres veces es una confirmación y con esta son miles y miles de veces sin que estuviera equivocado una sola vez usted no está aquí por usted misma usted está aquí por un hombre y yo lo veo sentado con su cabeza agachada él está fumando un cigarrillo y usted está orando para que lo dejen los cigarrillos esa es la que el Señor le conceda su petición hermana vaya creyendo con todo su corazón y que ese demonio de hábito deje a su marido en el nombre del Señor Jesús su problema está en su espalda ¿cree usted que Dios la va a sanar? ¿lo cree? muy bien vaya diciendo gracias Señor yo conozco a esta mujer creo que es la hija de la señora Nis ¿no es correcto eso? yo pensé que así era Dios la bendiga ese antiguo problema de la espalda la va a dejar ahora y puede usted ir y estar bien ¿cree usted que Dios puede sanar esa artritis y ponerla bien? vaya y dígale a él que usted le cree solo crea con todo su corazón ¿cómo está usted Señor? ¿cree usted que Dios puede sanar ese problema del estómago y ponerlo bien? muy bien entonces vaya diga gracias al Señor ahora voy voy a estar bien y usted usted estará bien otro caso de artritis y de edad también ¿cree usted que Dios la va a sanar si yo pongo mis manos sobre usted? ¿oyeron eso? el Señor bendiga a mi hermana y nuevamente le dé liberación esta noche amén solo créale problemas del corazón problemas del estómago ¿cree usted que Dios puede sanar eso? muy bien vaya en el nombre del Señor Jesús que Él la sane ¿cómo está usted joven? una condición asmática ¿cree usted que Dios puede sanar el asma? vaya créalo Él lo hará muy bien una condición diabética ¿cree usted que Dios puede sanar su sangre y restablecerle? vaya créale y Él lo hará si usted lo cree con todo su corazón ¿qué si no le digo nada a usted solo pusiera mis manos sobre usted ¿cree usted que el Espíritu Santo está aquí para sanarlo? esa es la manera de hacerlo venga aquí en el nombre de Jesucristo que Él vaya y sea sanado amén venga señora si yo no le dijera nada a usted ¿cree usted que Dios la sanaría de esos problemas femeninos? no discúlpenme Él ya lo dijo siga adelante Dios la bendiga vaya vaya creyendo entonces sea sanada ¿cree usted Señor con todo su corazón? Dios sana problemas del corazón ¿no es así? Él sana al hombre estoy seguro que lo hace Él es Dios ¿creen en ustedes eso? ¿lo creen con todo su corazón? tengan fe en Dios un hombre aquí hizo algo hace tan solo unos minutos quiero encontrarlo era sangre alguien como en un accidente o algo que sucedió estaba estaba sangrando estaba en alguna parte el hombre estaba parado aquí yo acabo de orar si lo es es el hombre que está sentado pues es J.T. Parnell yo conozco al muchacho estás sangrando por dentro J.T. ¿crees tú que Dios te sanará? muy bien entonces va a parar si tú lo crees cree con todo tu corazón la pequeña señora sentada aquí mismo mirando hacia acá sentada allí por el hermano Grimsley hay una luz junto a ella usted la del pequeño cuello blanco Mary yo no la conozco pero ese es su nombre usted está turbada con un problema espiritual y también está muy nerviosa olvídelo todo va a estar bien crea con todo su corazón tenga fe en Dios si tan solo puede creer esta damita sentada allá atrás en la última fila allá a un lado ella es de Michigan está sufriendo con un problema femenino ¿cree usted que Dios la puede sanar? entonces usted puede recibir lo que ha pedido lo cree amén levanto su mano diga yo lo acepto muy bien puede irse a casa y se pondrá bien yo no conozco a la señora pero Dios si la conoce ¿qué di usted que está aquí en este catre? usted es el único hombre inválido o hombre en un catre yo soy un desconocido para usted yo no lo conozco Dios lo conoce pero yo digo ahora la sombra de la muerte está sobre usted usted tiene cáncer usted viene de muy lejos usted vino aquí de Cincinnati su nombre es señor Hawk crea con todo su corazón si usted se queda allí morirá acepte a Jesucristo y sea sanado ¿le cree a él? entonces salga de esa camilla póngase de pie y acepte a Jesucristo ¿cuántos que están aquí le creen a él en este momento? ¿creen con todo su corazón? entonces todos ustedes pónganse de pie ahora mismo pónganse de pie ahora a su manera la manera en que oran pongan su mano sobre alguien junto a ustedes ¿dónde está la hermana Brown? ella estaba sentada aquí sufriendo con eso el otro día ella me llamó en el teléfono y no podía levantar sus manos pero yo vi yo vi que era algo malo en su sangre cuando me encontré con ella el otro día ella tiene diabetes ¿dónde está ella? ella estaba aquí con la señora Dauch hace un rato muy bien hermana Brown esta noche quiero que crea con todo su corazón yo sé que usted sabe lo que está mal en usted pero quiero que usted crea salió del hospital para venir aquí ve para que se ore por usted estoy orando por usted ahora crea usted va a estar bien Margie tenga fe en Dios eso va a parar ahora mismo va a terminar él puede sanar la diabetes él puede sanar la desenfermedad en su estómago ahora cada uno ponga sus manos los unos sobre los otros y mantengan sus manos allí por un momento pongan sus manos los unos sobre los otros mantengan ven van a ser las once y muchas de estas personas tienen que manejar hasta Tennessee y a diferentes lugares ciertamente el Señor Dios lo ha probado que vieron esta noche vieron a un hombre o vieron a Jesús a Jesús confirmando su palabra estos pañuelos que están aquí mientras esta unción está sobre mí tengo mis manos sobre estos pañuelos pidiendo que el todopoderoso Dios ellos dijeron se llevaban del cuerpo de Pablo los paños o delantales aquí hay quienes estaban muertos y han sido resucitados hay aquí quienes estuvieron en accidentes chocados están sanos veo a la señora Wilson parada aquí que no hace mucho tiempo se estaba muriendo de una hemorragia con tuberculosis hace años aquí está esta noche los doctores no le dieron sino unas horas de vida aquí está parada esta noche alrededor por aquí cojos ciegos inválidos en sillas de ruedas y de todo allí están de pie como trofeos vivientes ¿por qué es? Jesucristo vive él es el mismo ayer y hoy y por los siglos ese hombre que acaba de testificar hace un rato de él allá tenía epilepsia que la tuvo todos esos años y todo y con solo una vez en la reunión y eso fue hace cerca de hace casi 20 años desde entonces no ha tenido un ataque ese es uno de los miles de miles él es un sanador amén él sana ahora no se emocionen solamente con fe como la de un niño miren hacia el calvario cierren sus ojos y olvídense que están en este tabernáculo cierren sus ojos y olviden que hay alguien a su alrededor y miren a jesús y vean mira jesús ahora y vive está grabado en la palabra aleluya es tan solo que miremos y vivamos cierren sus ojos al hombre cierren sus ojos a las cosas a su alrededor y miren a través de su fe a jesucristo y sepan que él fue herido por sus rebeliones por su llaga fueron curados señor jesús mientras esta gente está orando y tienen sus manos los unos sobre los otros y nosotros estamos nos damos cuenta que estamos parados en la presencia del viviente y resucitado jesucristo en la forma del espíritu santo revelándonos los secretos de nuestros corazones dándonos a conocer nuestros deseos y prometiéndonos que él nos daría nuestros deseos si tan solo lo creemos hombres y mujeres tienen sus manos los unos sobre los otros están orando porque somos conciudadanos del reino de dios somos hermanos y hermanas de jesucristo y satanás venimos a ti con el reto del nombre del señor jesucristo él es la espada él es quien quita la enfermedad él es quien quita la duda él es el conquistador ahora te retamos en el nombre del señor jesucristo que salgas de esta gente satanás la palabra de dios es manifestada circuncida quita la duda quita la enfermedad y trae una liberación perfecta pedimos que el espíritu santo caiga sobre la gente y les dé a ellos el poder de fe para creer que la presencia del hombre potente cristo está aquí ahora concédelo señor condeno toda enfermedad condeno todas las enfermedades condeno toda incredulidad en el nombre de jesucristo que el espíritu santo cumpla lo que he dicho y pase a través de este edificio y libere a cada persona en la presencia divina levanten sus manos ahora y alábenlo yo los declaro bien de salud y sanados en el nombre del señor jesucristo